Adiós, mami. Abrazo de buena suerte. ¡Nos vemos pronto en mi obra escolar! Es nuestra primera obra escolar. ¿Lista, Poteiro? Oye, ¿quieres saludar a tu nuevo amigo, Boddy? No olvides que Boddy y yo estaremos justo en la primera fila. ¡A bordo, pirata Poteiro! Ya estás listo, Nico. Chip, en verdad tienes un toque mágico con bebé Boddy. Él siempre está feliz cuando estás cerca. Amamos. Es decir, amo a Boddy. ¡Vamos, Chip! ¡Adiós! ¡Ya voy! Nico, me encanta tu pierna pirata de madera. ¿Estás emocionado por nuestra primera obra escolar? En realidad, no, Chip. Me da miedo decir mal mi línea de nuevo. ¿Recuerdas que me equivoqué en el ensayo? Hoy no dirás mal tu línea, Nico, porque te ayudaré a practicar. Anoche practiqué mi línea con Roxy, mi niñera. Y ahora no tengo nada de miedo. Escucha, pirata panda. ¡Ajá! Enterré el tesoro debajo de la vieja palmera. ¡Shh! ¡Wow! ¿Ahora me ayudarás a practicar mi línea, Chip? ¡Claro, Nico! ¡Vamos! ¡Yu hu hu hu! ¿Cuál es tu línea, mi viejo amigo? Enterramos el tesoro en una isla desierta. La X marca el lugar. Enterramos el tesoro en una isla. Enterramos el tesoro en una isla desierta. ¿Qué marca el lugar? ¡La X marca el lugar! ¡Estoy emocionada! ¡Ah, ah, ah! A sus lugares, por favor, alegres saltarines. Justo como en los ensayos. ¡Esto será muy divertido! ¡Ajá! Y guarden silencio. Escucha al señor Topín. ¿Y ahora todos recuerdan sus líneas para la obra escolar de hoy? ¡Sí! ¡Sí, señor Topín! ¡Oh, oh, oh! ¡Maravilloso! ¡Bien Topí hecho! ¡Oh, sí! ¡Ajá! Bueno, aquí tengo todos los disfraces de piratas. ¡Oh, wow! ¡Ah! Si eres un pirata, levanta la pata y ponte tu disfraz rápido, por favor. ¡Yo también soy una pirata! ¡Gracias, señor Topín! ¡Se dan muy bien! ¡Oh! ¡Uy! 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 ¡Oye, Nico! ¿Dónde enterraste el tesoro? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Enterramos el tesoro en una isla desierta! ¿Y qué marca el lugar? ¡La X marca el lugar! ¡Buen ensayo, piratas! ¡Gracias, señor Topín! ¡Arrr! ¡Oh, ya, ya! ¡Oh, ya, ya! ¡Shh! ¡Poteiro! ¡Oh, oh, oh! ¡Todos harán su obra escolar maravillosamente! ¡Oh! ¡Escuchen! ¡Si guardan silencio, escucharán que nuestra audiencia está tomando sus asientos! ¡No sé! ¡Hola! ¡Buenas tardes! ¿Cómo estás? Parece que estás bien. ¡Gracias! ¡Poteiro! ¡Mira! ¡Mi disfraz tiene un bolsillo de pirata perfecto para Poteiro! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Muy grande! ¿Estamos listos, alegres saltarines? ¡Las intercambiamos! ¡Rápido! ¡Claro, Nico! ¡Toma! ¡Hora de darle la bienvenida a sus amigos y familiares a nuestra obra escolar! ¡Es hora! ¡Señora Castorina, cortinas, por favor! ¡Ahí está nuestra pequeña Chip! ¡Ahí está, Nico! ¡Hola, Nico! ¡Hola! ¡Bienvenidos! Creo que ya va a empezar. ¿Está aquí? ¡No lo veo! ¡Bienvenidos, queridos amigos y familias de los alegres saltarines! ¡Ups! ¡Bebé Boddy! ¡Será divertido! Y también Bebé Boddy. Nosotros, los alegres saltarines, los invitamos a nuestro increíble viaje en alta mar. Nuestra obra escolar de este semestre se llama... ¡El Tesoro Pirata! ¿Listos para zarpar alegres marineros? ¡Sí! ¡Estoy listo! Me complace presentarles... ¡A los Jar Jar Alegres Marineros! ¡Bien! 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 Un barco pirata zarpó hacia los siete mares. ¡En busca de un tesoro! ¡Cuando un monstruo marino soy yo! ¡Intentó hundir su bote! Oye Chip, espero que no olvides tu línea. No, Howie. Sé que mi línea es después de la tuya. Y que es mucho muy importante porque sigue la canción final. Y estuve practicándola mucho. ¿Cierto, Poteiro? ¡Ah! ¡Ah! ¡No estás aquí! ¡Estás en el bolsillo de mi ropa de pirata! ¡Oh, Poteiro! ¡Estás en una casaca pirata que intercambié con Nico! ¡Estás con Nico! Y en la botella hay un mensaje especial secreto. No puedo hacerlo si Poteiro no está aquí para ayudarme. ¡Ay no! No puedo recordar mi línea. Un pirata dejó un mensaje en una botella. Y decía... Enterramos el tesoro en una isla desierta. La X marca el lugar. Poteiro. Ven aquí, Poteiro. Un mapa dirige a los piratas a... Dirige a los piratas a... Al capitán que les dijo. Dirige a los piratas hacia el capitán que les dijo ¿Dónde estaba enterrado el tesoro? Sigues tú, Chip. ¿Ah? Mi amor. Chip. Yahoo. Adelante, Capitán Barbachip. Dilo. Chip. ¿Por qué no dice su línea? ¿Está bien? Yahoo. Yo... Shh. Yahoo. Enterré el tesoro debajo de la vieja palmera. ¡Muy bien ancho, Chip! ¡Eso, Chip! ¡Chip, chip, puta! ¡Eso es! ¡Sí! ¡Muy bien, Chip! Poteiro, lo hice. A tu capuchita. Buen trabajo, Chip. Aquí está la palmera y ahí está el tesoro. ¡Sí! ¡Bravo! En el colegio bosque de arco iris. Somos especiales y amamos cantar. Hay una mezcla musical variada y pequeña. Bailamos y cantamos para ustedes. Dile de mí ganóla un león. ¡Rar! A un camello. ¡Sí! A un lobito. ¡Uh! ¡Uh! A un oso. ¡Ja ja 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 ja! A una jirafa. Amamos cantar dos elefantes. Amamos cantar una hierra. Amamos cantar un lemú. ¡Uh! Uuu! A un morila. Amamos cantar a un hipo. Amamos cantar a un antíope. Amamos cantar a un panda. En el colegio Bosque del Arcoiris Somos especiales y amamos cantar Hay una mezcla musical, pareada y pequeña Bailamos y cantamos para ustedes Creí que había olvidado mi línea, Poteirón Pero no, la recordé, incluso sin mí en mi disfraz de pirata ¿Qué te parece? ¡La mejor obra escolar del mundo! ¡Bravo! ¡Eso es mi Chip! ¡Lo hiciste bien, cariño! En serio, Chip, estuviste pugtástica Estamos orgullosos de nuestra pequeña Pug Sí, lo hiciste bien, Chipolata ¡Ay, cielos! La frente de Bodhi se siente un poco caliente Pobre bebé Bodhi, tal vez estaba muy caliente adentro Bueno, lo hiciste de nuevo, Chip Bodhi siempre tiene una sonrisa para ti Chip, serás una gran hermana mayor para cuando tu hermanita Pug llegue ¿Hermana? Sí, hoy nos enteramos de que el pequeño bebé Pug es una niña ¡Sí! Hola, hermanita Pug Pug y hola, hermanita ¿Saben? A veces siento que ya sé cómo será tener una Pug y hermanita ¡Hola, Pugs! ¡Hola, Paco! ¿Listo para ir a jugar a nuestra casa? Por supuesto, hola, Chip ¡Hola! Oigan, ¿Niko podría venir hoy a jugar también? ¿Te gustaría ir a jugar a la casa de los Pugs, Nico, mientras llevo a Bodhi con el doctor? ¡Sí, por favor! ¡Sí! ¡Sí! ¡Doble Puggy Panda Reunión! ¡Una Puggy Panda Potato Reunión! Buen día, Potato ¡Es hoy! Aquí vamos, ratoncita Quédate en tu capuchita, Potato Buen día, Spod, es hora de levantarse Buen día, Chip Solo una pequeña siesta más, por favor Buen día, Mami Buen día, Papi Buen día, Chip ¡Es hoy! ¡Es hoy! ¡Es hoy! ¿Qué es lo que le pasará hoy a nuestra pequeña Chip, Papi? No tengo idea, Mami ¡Hoy va a ser mi primer día en el jardín! ¡Oh, sí! ¡Qué tontos! Ahora soy una cachorrita grande del jardín Buen día, Mami, Papi Spod Estoy tan emocionada que podría... Esa es mi alarma ¿Qué podría? ¡Brincar! ¡Yo también! ¡Wow! Nada como Puggy brincar en la cama en la mañana, Mami ¡Wow! Lo sé, Papi Es la manera... ¡Wow! Más Puggy perfecta de despertarse ¡Wow! Brinca en la cama, brinca, Spod Brinca en la cama, Puggy brinca Brinca en la cama, brinca, Chip Brinca en la cama, brinca ¡Wow! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Me alisaré para la escuela Brinca en la cama, Puggy brinca ¡Nos vemos en un minuto, Spod! ¡Oh! ¡Alto, por favor! Cachorrita, vi que algo se movió ¡Ahí abajo! ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¡Shh! Creo que acabo de ver a un pequeño y diminuto ratón Un ratoncito ¡Poteiro! ¡Yo lo atrapo! ¡Ah! 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 ¡Cuidado, Chip! Podría estar asustado ¡Ah! ¡Está bien! ¡Ya casi lo atrapo! ¡Vamos, Poteiro! ¡Vamos, Poteiro! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Ah! ¡A tu capuchita, amiga segreta! ¡Ja, ja, ja! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, Poteiro! ¡Seguro te saliste de mi bolsillo mientras brincaba! ¡Muah! Ya no necesitarás a tu afelpada, Poteiro, Chip! No ahora, que eres una gran alumna del jardín ¡Aaah! ¡La independencia empieza hoy, Chip! ¡Pronto serás como yo, independiente! ¡Muah! ¿Y qué significa independiente? Ser independiente es cuando haces cosas por ti mismo sin mamá y sin papá para ayudarte y también sin peluches que te consuelen ¡Solo mira! ¡Me alisté para la escuela yo solo! ¡Ja, ja! ¡Eres tan grande, tan Spod y tan independiente! ¡Mamá! Puedo ser impeden... independ... IN-DE-PE-EN-DIENTE IN-DE-PE-EN-DIENTE ¡Exacto, Spod! IN-LOG También puedo ser independiente puedo enlistarme para el jardín yo solita DIENTES LAVADOS IN-LOG DIENTES LAVADOS DIENTES LAMADOS CARA LAVADA DIENTES LAVADOS Y ALISTARSE PARA EL PRIMER DÍA EN PUGIE PAN COMIDO DIENTES LAVADOS DIENTES LAVADOS DIENTES LAVADOS DENTES LAVADOS CA información CARAMARO DIENTES LAVADOS Ahora mira cómo me he visto, Potato. Puedo elegir qué usaré yo, su... ...solita. Ah, sí, lo tengo. No me puedo vestir solita. Potato, no es hora de cosquillas. Ayúdame. Oh, ya entendí. Agujero equivocado. ¡Ah! ¡Gracias, Potato! ¡Listo! ¿Qué opinas, Potato? ¡Mis leggings! ¡Casi lo olvido! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Listo! ¡Me vestí yo solita! Bueno, casi yo solita. Solo soy un poco independiente, Potato. ¡Hora de desayunar, Chip! ¡El desayuno! ¡A tu capuchita, Potato! ¡Ya voy! Pan con mermelada de calabaza o hojaldre de calabaza, Chip. Pan con mermelada de calabaza, por favor. Aquí tienes. ¡Qué rico! ¡Mermelicioso! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Oh! ¡Oopsie! ¿Necesitas ayuda? ¡Está bien! ¡Puedo! ¡Puedo hacerlo sola! ¡Lo sé, Chip! ¡Gracias, Potato! ¡Estoy listo! ¡Vamos, Chip! ¡Ok! ¡También estoy lista, Spot! ¡Ah! ¡Ya casi! ¡Aquí tienes, Chip! ¡Oh! ¡Gracias! ¡Ahora sí estoy lista! ¡Oh! ¡No! ¡Me atoré! ¡Ay! ¡Déjame desenredar tu mochila! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Todos, síganme! ¡Eh! Chip, tienes un poco de mermelada en tu mejilla. Y necesitarás zapatos para caminar hacia el jardín, Chip. ¡Oh! ¡Definitivamente no estoy lista para ser independiente! ¡Oh! ¡Tú puedes, Chip! ¡Tú sola! ¡Te esperamos afuera, Chip! ¡Está bien pedir ayuda, Chip! La independencia se logra poco a poco, mi cachorrita. Todos necesitan ayuda cuando hacen cosas por primera vez. ¡Gracias, mami! ¡No! ¡Ah! ¡Chuchu! ¡Oh! ¡Gracias! ¡Vamos, Chip! ¡Espera, Spot! ¡Mami! Sé que dijiste que ya no necesitaría a mi Poteiro, pero... ¿Está bien si llevo a mi Poteiro al colegio Bosque del Arcoiris solo por hoy? ¿A ese peluche gracioso? Está bien, pero ¿por qué? Bueno, tener a mi poteiro me ayuda a sentirme independiente. A mi propia chic poteiro manera. Puc favorcito, puc favorcito. Sí, está bien, mi cachorrita. Mete a tu poteiro afelpado en tu mochila, sana y salva, y vámonos. El primer día en el jardín de chip y poteiro. ¡Juntas! ¡Paseo, bienvenida! ¿Pugui abrazo? ¡Pugui abrazo! Vamos, Chip. Paseo, bienvenida. Paseo, bienvenida. ¿A dónde iremos hoy? ¡Vamos a estudiar! La independencia empieza hoy, poteiro. ¡Podemos hacerlo! ¡Vamos, Chip y Chip! ¡Hora de ir al Colegio Bosque del Arco Iris! ¡Ya voy, mami! ¡Ya quiero hacer la presentación! ¡Poteiro, quédate quieta! ¡Me haces cosquillas cuando te mueves! ¿Todo bien allá adentro, Chip? ¡Sí! ¡Sí! ¿Cómo me veo, mami? ¡Completamente Pugui maravillosa, mi pequeña Chip! Espero que hoy disfrutes la presentación. Sé que a todos les encantará tu casa para ratón. ¡Gracias, mami! ¡Ah! ¡Buen día, abuela elefante! ¡Holitas, Chip! ¡Holitas, Nico! ¿Qué te pusiste, Chip? Yo sé, sé que es. Es la casa para ratón que Chip y yo hicimos en mi primer día de clases en el colegio. Nico tiene razón. Es la casa perfecta para un ratón. ¿Pero por qué te pones una casa de ratón en la cabeza? La llevaré a la escuela para la presentación, y esta es la forma más fácil de llevarla. ¡Todos a bordo al tren de presentaciones de paseo bienvenidas! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hoy no se nos hará tarde! ¡Gracias al tobogán! ¡Incluso recordamos nuestra presentación! ¡Paseo de presentaciones! ¡Paseo de presentaciones! ¿Y a dónde vamos? ¡Vamos a estudiar! Bueno, clase, ha sido un día Topi ocupado, y aprendimos muchas cosas nuevas. ¿Verdad? ¡Sí, señor Topi! Y dejamos lo mejor para el final. ¿Quién me dice que sigue alegres saltarines? ¡Las presentaciones! ¡Ja, ja, ja! ¡Correcto! ¡Estoy muy ansioso por ver los objetos que presentarán, y por escuchar por qué los trajeron para mostrar a la clase! ¡Qué bien! ¿Esto le gustará al señor Topi? ¡Es muy especial! ¡Mi abuela no me dejó traer mis gusanos! Chip, está sentada en mi bola de estambre. ¡Oh, lo siento! ¡Ah, todos guarden silencio! ¡Es hora de... las presentaciones! ¡Oh, wow! ¡La mañana! ¡Qué alegre saltarín pasará primero! ¡Es hora de girar la ruleta y averiguarlo! ¡Oh! ¡Y es... risitas! ¡Sí! ¡Sí, soy yo! ¡Por favor, haz tu presentación! ¡Oh! ¡Ja, ja! ¡Oh, ya! ¡Oh! Tranquila, potero. Las piernas de risitas son muy largas. ¡Yo lo arreglaré! ¡Ja, ja! Esta es mi medalla de gimnasia por dar vueltas hacia atrás. Y es especial porque me tomó muchos años aprender cómo hacerlas. ¡Miren! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Es una casa! ¡Cuidado! ¡Esta es mi casa para ratón, risitas! Lo siento, Chip. ¡Felicidades por tu hermosa medalla! ¡Regresa con cuidado a tu asiento y veamos quién es el que sigue! ¡Oh! 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 ¡Oh, Barry! ¡Oh, Barry! Lo siento, pero estaban deliciosas. Bueno, de todas formas, gracias, Barry. Puedes volver a tu lugar ahora. ¡No! ¡No aplastes mi casa para ratón, Barry! Lo siento, Chip. ¡Potero! ¡Ahí estás! Quédate segura y cómoda y escóndete, Potero secreta. ¡Chip te toca chichi, Chip! Acércate al escenario para tu presentación, Chip. ¡Ok! ¡Vaya! ¡Oh! Eso se ve muy interesante, Chip. ¿Qué trajiste? Bueno, era mi casa para ratón, señor Topín. ¿Se rompió? ¡Sí, se rompió! No vale la pena hacer mi presentación, señor Topín. No puedo presentarla. Lo siento. Oh, es una lástima, Chip. ¿Quieres un momento para ver si puedes arreglarlo y nos lo muestras de nuevo? Lo intentaré. Espero. Mientras te esperamos, ¡veamos quién sigue! ¡Es Nico! ¡Sí, es Nico! ¡Sí, es Nico! No tengo nada que presentar, Potero. ¡Desearía tener algo más! Mi hermanito Bodhi usó estas botitas cuando era bebé. ¡Qué lindo! ¿Qué pasa, Potero? ¡Tatara! ¡Ja, ja, ja! ¿Tú? ¿Podrías ser mi objeto para presentar, Potero? Bueno, creo que eres la cosa más especial que tengo en todo el mundo. Pero no, no puedo mostrarte, Potero. ¿Qué pasa si todos ven que eres un ratón real? ¡Oh! Pero podría mostrar a mi peluche, Potero. Ajá. Ok. Si Puggy prometes que te quedarás en tu capuchita como un peluche, ¡lo haremos! ¡A tu capuchita! Gracias por mostrarnos las botitas de Bodhi, Nico. Parece que tu hermano es Topi encantador. ¡Sí! ¡Señor Topín! ¡Señor Topín! ¡Tengo otra cosa que puedo presentar! ¡Deme otra oportunidad, por favor! ¡Es algo mucho más especial! ¡Ah, bueno! ¡Eso suena interesante! ¡Haz tu presentación! ¡Sí! Te Puggy amo, Potero. ¡Mi presentación es sobre mi... ¡mi peluche, Potero! ¿Qué? ¿Un peluche? Yo tengo millones como ese. Shhh, Howie. ¡Él es Potero! ¡Es el peluche especial de Chip! Adelante, Chip. Te escuchamos. Mi Potero ha sido mi peluche amigo desde que era pequeña. Cuando mi Potero está conmigo, me siento feliz y valiente. Puedo intentar cosas nuevas. Por eso me gusta traerla al jardín. ¡Me hace sentir increíble todo el día! ¡Es Pugtástica! ¡Oh! ¡Eso fue! ¡Encantador! ¡Oh! ¡Quiero una tierna Potero como esa! ¡Yo también! ¡Se ve delicioso! ¡Yo quiero un plátano de peluche! Chip, esa fue una presentación muy original y top y bonita. Muchas gracias por compartir a tu Potero con nosotros. ¡Sí, Potero es increíble! ¡Gracias, Potero! Bueno, parece que hoy se nos ha acabado el tiempo. ¡Oh! Pero veremos las presentaciones de los demás la siguiente semana. ¡Bravo! ¡Oh, Chip! Tu Potero me recordó que por aquí tenemos a otro amigo de peluche especial. ¡Es la osita de la clase Alegre Saltarina! ¡Yo la quiero! ¡Eh, Topi decidido que la persona que se llevará a casa a la osita esta semana será quien ha demostrado que puede cuidar las cosas y además ser muy responsable! ¡Oh! ¡Yo! ¡Yo! ¿Seré yo? ¡Yo! ¡Yo! ¡Y es Chip! ¡Chip eres tú! ¡Ah! ¡Muy bien, Chip! Ahora, por favor, lleva un registro de todo lo que hagas con la osita este fin de semana, Chip. Y asegúrate de devolverle el próximo lunes tal y como se te entregó. ¡Oh, sí! ¡Adiós! ¡Mami, papi! ¡Miren! ¡El señor Topin me dejó cuidar a la osita todo el fin de semana! ¡Oh, qué emocionante! ¡Hola, osita! Y hola a mi Chip y Chip y a mi Super Spot. Ahora, mami y yo tenemos grandes noticias. Su mami está esperando un Puggy Bebé. ¿Un bebé? ¡Sí! Hoy supe que hay un Puggy Puggy Bebé Puggy en mi pancita. Será un hermanito o hermanita para los dos, Spoddy Chip. ¡Un bebé! Miren. Esta es una fotografía del nuevo bebé tomada por una cámara especial que puede ver dentro de la panza de mami. ¡Guau! Y sacamos más fotografías para que cada quien conserve una. ¡Gracias! ¡Oh! Llevaré esta fotografía a mi próxima presentación, Poteiro. ¡Gracias, mami! ¡Ok, Puggy Pugs! Hora de ir a casa. Pero, papi, ¿cuándo nacerá el nuevo bebé? ¿Cómo lo llamaremos, mami? ¿Puedo enseñarle a jugar fútbol? ¡Sí! ¿Qué pasa, Poteiro? ¿Es el nuevo tobogán de Stomp y Stomp? ¡Ajá! ¡Sí! ¡Spod! ¡Mami! ¡Papi! ¡Despierten! ¡¿Quién vendrá el nuevo tobogán de Stomp y Stomp conmigo? ¡Yo, yo, yo, yo! ¡Dios mío! ¡Hola, señor y señora Zebra! ¡Buen día, Pugs! ¡Oh, Little Pandas! ¡Oh, Little Pugs! ¡Feliz día, Ricitas y Risas! ¡Feliz día, Pugs! ¡Vayamos al tobogán de Stomp y Stomp! ¡Sí! ¡Ay, qué divertido! Creen que sería mucho más rápido y fácil. ¡También estás emocionada, eh, Potato! ¿Dónde está el tobogán? ¡Yo quiero subirme ahora! ¿Dónde está su tobogán? ¡Cuánto tiempo va a tomar para que el tobogán esté listo! ¡Hola a todos! Lo siento, pero primero debemos desempacar y armar el tobogán. Así que... ¡Regrese después! Regresemos después. Bueno, supongo que eso no es tan malo, Puggies. ¡Pero ya quiero subirme! ¡Yo también! ¡Oh, yo también! Lo sé, yo también. Pero ya que nos levantamos tan temprano, podemos hacer un Super Puggy desayuno. ¿Alguien quiere waffles con miel de calabaza? ¡Qué rico! ¡Sí! ¡Waffles! ¡Ya estoy lista para comer mi waffle! ¿Cuándo estarán listos? Hmm... Esto tomará más tiempo, Pugs. ¿Por qué no hacemos una canción de waffles para que la espera sea divertida? Las canciones son una gran forma de pasar el tiempo. ¡Empezaré! ¡Se fríen y crepitan los waffles en el fuego! ¡Al escuchar al Ding! ¡Se podrán comer! ¡Sí! ¡Yum! ¡Ah, ah, ah! ¡Esperen! ¡Ay! ¿Más espira? ¿Más espira? ¿Más espira? Con miel de calabaza, muy dulces quedarán. ¿Y los ricos waffles? ¡Se podrán comer! ¡Ve! ¡Deliciosa! ¿Quién quiere más? ¡Yo! ¡Oh! ¡Yo! ¡También yo! ¡Yo también! ¡Ese fue un desayuno wafle waflético! ¡Estuvo muy rico! Parece que valió la pena la espera. ¡Ahora hay que deslizarnos! ¡Disculpen! ¡Están llegando como les dejar a poner las piezas! ¡Ah, ah, ah! ¡Aww! ¡Pensé que el tobogán estaría listo después de los waffles de calabaza! ¡Aww! ¡Yo también! ¡Yo también! ¡Yo también! ¡Yo también! Pero hay que ensamblar y probar el tobogán, Pugs. ¡No es un trabajo fácil! ¡Aww! ¡Eso tomará años! ¡Oh! ¡Mírenos, Pugs graciosos! ¡Somos los únicos en pijama! ¡Es hora de que nos vistamos como los demás, Pugs! ¡Cuando nos bañemos y vistemos, será tiempo para deslizarnos! ¡Es buena idea! ¡No! ¡Hora de asearse! ¡No tardaré! ¡Lava, lava, Puggy Puggy limpia! ¡Sacude, sacude, sécate y abraza! ¿Lo ves? ¡Ya quedé! ¡Poteiro! ¿Hiciste tu propio tobogán? ¡Eso se ve divertido! ¿Quieres deslizarte de nuevo en la bañera? ¡Ok, Poteiro! ¡En sus marcas listas, deslízate! ¿De nuevo? ¡Ok! ¡Aquí vamos! ¡Deslízate! ¡Ahora quiero deslizarme! ¡Vistámonos súper rápido! ¡Vamos, tobogán! ¡Aquí vamos! ¡Aquí vamos! ¡Papá! ¡Lo siento, Chip! ¡El tobogano está listo! ¡Eso tomará... ¡años! ¡Sí! ¡Aaah! ¡Esperaremos mucho! Una canción para pasar el tiempo. Una canción para pasar el tiempo. Esa es una gran idea para una pequeña poteira. A tu capuchita. Ah, disculpen. ¿Sí? Hola, pequeña Pug. Estaba pensando. Si todos cantamos una canción, pasará el tiempo. Y armaríamos el tobogán más rápido. ¿Qué opinan? Pequeña Pug, esa es una idea muy inteligente. ¡Oh, sí! Bien pensado, poteiro. Trabajemos juntos, amigos de los elefantes. Sí. Hay que hacerlo súper rápido. Construiremos trabajando juntos porque así es mejor. Primero mezclamos y luego arreglamos. Todo lograremos juntos. Solo levanta ya y listo estará. Construir puede divertir. Hacemos un plan. Ayúdame. Y el trabajo listo estará. Levanta ya. ¡Vamos para allá! ¡Bang, bang, fija! ¡Refuensa! ¡Atornilla! ¡Sí! ¡Quedó listo! ¡Sí! ¡Guau! ¡Miren! ¡Puggy sí! ¡Estoy listo para... ¡Uh! 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 ¡Escuchen todos! El tobogán está probado, es seguro y está listo para usarse. ¡Uh! ¡Uh! ¡Sí! ¡Vamos a disfrutar de todos! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Corran! ¡Corran! Tranquila, poteiro. Será divertido. ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Espérenme! ¡Ya quiero deslizarme! ¡Oh! ¡Oh! ¡Espérenme! ¡Oh! 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 ¡Mira esta jugada! ¡Es increíble! ¡Es grandioso! Esperaré más. Tú ayudaste a los constructores. Deberías ir primero, Chipolata. ¡Sí! ¡Poogie, gracias! ¡Es hora! ¿Lista, potato? ¡Wow! ¿Cómo se ve, Chip? Es más alta de lo que pensé. Oh, potato, ¿te da miedo deslizarte? Tranquila, potato. Es como deslizarte en la bañera. Pero es mejor porque estaremos juntas. Chip y potato, deslizándose rápido. ¡A volar! A tu capuchita. Esperamos todo el día para esto. ¿Lista? Es nuestro Chip. Es nuestro Chip. ¡Sí! ¡Hazlo, Chip! ¡Vamos! ¡Wii! Mi valiente Chip y Chip. Escóndete. ¿Cómo estuvo? Fue grandioso, mami. Ibas muy rápido, Chip. ¡Lo sé! Es un tobogán que jamás olvidaré. Sonríe para la cámara. Tomo fotografías del tobogán para presentación de las escuelas de Stomp y Stamp. Mañana es la presentación. ¿Qué llevaré? Chip. ¿Con quién hablas? Con mi peloche, papi. ¿Sí? ¿Sí? ¡Sí! ¡Woohoo! ¡Sí! ¡Ah! ¡Ah! ¡Eso fue... ¡Pogtástico! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Vamos, Chip y Chip! ¡Ja, ja, ja! ¡Poogie, deslicémonos! ¡Woohoo! ¡Ja, ja, ja! ¡Espérennos! ¡Wii! ¡Ja, ja, ja! ¡Mmm! 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 Un Poggy pastel especial de calabaza para celebrar nuestro primer día alegre de Chip en el jardín! ¡Gracias, papi! ¡Estuvo Poggy! ¡Woohoo! ¡Delicioso! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Es hora de trabajar, mi Poggy Spot! ¡Hora de levantar los trastes si quieres tu mesada! ¿Mesada? Usaré mi mesada para comprar un gran cohete superespacial. ¡Mmm! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Despegue! ¡Wow! ¿Podría hacer un trabajo, Pogfavor, mami? ¡Quiero una mesada como Spot! ¡Para comprar un gran cohete superespacial también! Tienes mucha prisa por crecer, Chip y Chip. Trabajar y obtener una mesada son cosas difíciles para un pequeño Pog. Creo que tendrás que esperar a que seas más grande. ¡Pero soy más grande! ¡Ya crecí! ¡No tan grande como yo, Chipolata! ¡Es Arcoiris Rita! ¡El Señor y la Señora Zebra regresaron de sus vacaciones! ¡Yujú! ¡Señor y Señora Zebra! ¿Cómo estuvo su viaje? ¡Hola, Pugs! ¡Ja, ja, ja! ¡Tuvimos un viaje maravilloso en Arcoiris Rita! ¡Ja, ja, ja! ¡Señor Zebra! ¡Arcoiris Rita tiene mucho lodo! ¡Sí, es cierto, pequeña Chip! ¡Tuvimos unas vacaciones lodosas con ella! ¡De hecho, si está Spot, tal vez quiera hacer un trabajo para nosotros! Nos preguntábamos si Spot podría darle a Arcoiris Rita una increíble lavada para que todos podamos ver sus maravillosos colores de nuevo. ¡Yo lo haré! ¿Puedo limpiar a Arcoiris Rita por ustedes, Señor y Señora Zebra? ¡Soy muy grande! ¿Puedo, mami? ¡Por favorcito, por favorcito! ¿Puedo trabajar para los Zebra? Bueno... ¡Sí! ¡Está bien! ¿Por qué no? ¡Ah! ¡Haré que Arcoiris Rita deslumbre colores, Señor y Señora Zebra! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Qué hace, Chip? ¡Ah! ¡A tu capuchita, Potel! ¡Ja, ja, ja, ja! Hice un trabajo para los Zebra, Spot. ¿Tú trabajaste? ¿Por qué no me lo pidieron a mí? Estabas ocupado. Y... ¿Estás haciendo mi trabajo? ¡Mami dijo que podía! ¡Ja, ja, ja! Pero no eres tan grande para trabajar. Solo eres una pequeña, Chip. ¿Quieres que te ayude? No, gracias, Spot. No necesito ayuda. ¡Ya terminé el trabajo! ¿Lo ves? ¡Soy muy grande para los trabajos, hermano mayor! ¡Ja, ja! Deberías echar un vistazo. Verás que no, Chipolata. ¡Ah! 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 Spot tiene razón. No soy tan grande para un trabajo como este. ¡Ah! ¡Ah! Soy muy pequeña, Poteiro. Ese es mi gran problema. ¡Ah! Ayuda. ¡Ah! 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 ¡Poteiro! ¿Qué pasa? ¡Ah! 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 ¡Oh! ¡Ya entiendo! Stomp y Stomp me ayudarán. ¡Es una gran idea para una pequeña Poteiro! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Stop! ¡Stop! ¡Chip está aquí! ¡Hola, Chip! ¡Ja, ja, ja! ¡Hola, Chip! ¡Ah! ¿Me ayudarían a limpiar a Argo Iris, Rita? ¡Oh! ¿Hay agua? ¡Sí! ¿Es desagradable y lodoso? ¡Ajá! ¡Ja, ja, ja! ¡Ajá, ja, ja, ja! Recuerden que deben regresar cuando los llame Stomp y Stomp. ¡Ah! Arco Iris Rita volvió a deslumbrar colores arco iris. ¡Ah! ¡Miren! ¡Es un camión de mudanza! ¡Alguien se está mudando a la casa vacía al lado de nosotros! Me pregunto quiénes serán nuestros nuevos vecinos, Poteiro. ¡Están haciendo un buen trabajo, niños! ¡Gracias, señor Zebra! Pero... ¿saben qué? El techo de Arcoiris Rita sigue sucio, ¿verdad? ¿El techo? Tenemos que irnos. La abuela elefante nos llama. Perdón por no seguir ayudándote. ¡Spot! Creo que necesito tu ayuda después de todo. ¿Sí, hermano mayor? ¿Cómo limpias el techo de Arcoiris Rita cuando haces este trabajo? De hecho, el señor Zebra siempre me ayuda con el techo. Hasta los hermanos mayores Pugs son pequeños para algunas cosas. Te diré algo. Cuando compre mi gran cohete superespacial, podemos lanzarlo y limpiar el techo juntos. Cinco, cuatro, tres, dos, uno... ¡Despegue! Bien pensado, Poteiro. Así lo lograré. Tengo una gran idea, Spot. ¿Me ayudas, por favor? ¿Lista? Estaremos bien, Poteiro. Tú y yo. Cinco, cuatro, tres, dos, uno... ¡Despegue! ¡Funcionó! Ahora puedo limpiar el techo de Arcoiris Rita. ¡Vamos, Chip! ¡Jip! ¡Woo-hoo! ¡Sí! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Ay, sí! ¡Jip, mira! ¡Vamos, Chip! Oigan, ¿qué pasa? Chip, ¿qué hace alguien tan pequeña como tú allá arriba? Terminaba mi trabajo, papi. Debes bajar ahora, Chip y Chip. No deberías estar ahí jamás. Retrocedan. Puggy Policía de Villalegre al rescate. ¡Qué valiente esposo! ¡Mi héroe! ¡Vamos, Chip! ¡Wow! Mi pequeña Chip, hiciste un buen Puggy trabajo aquí arriba. ¡Atención todos! ¡Mi pequeña Chip terminó exitosamente su primer trabajo! ¡Woo-hoo! ¡Felicidades! ¡Alguien ponga a salvo a esos Pugs resbalosos! ¡Por favor! Bueno, pequeña Chip, Arcoiris Rita está increíblemente limpia. ¡Oh, así es! ¡Volvió a deslumbrar colores arcoiris gracias a ti! ¡Spot me ayudó! ¡Lo sabemos! ¡Queremos agradecerles a los dos! ¡Sí! ¡Pensamos en darle su mesada para que la compartan! ¡Pero escuchamos que los dos querían uno de estos! ¡Un gran cohete superespacial! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Sí! ¡Vamos a jugar! ¡Oh, gracias! ¡En sus marcas listos! ¡Despegue! ¡Oh, qué bonito! ¡Sí! ¡Digo yo! ¡A tu capuchita! ¡Hola! ¡Soy Chip! ¡Hola, Chip! ¡Soy Amanda y él es Nico! ¡Tiene cuatro años! ¡Yo también tengo cuatro! ¡Y vivo justo ahí! ¡Hola, nuevos vecinos! ¡Una gran Puggy! ¡Bienvenida a la calle! ¡Bienvenida! ¡Hola, Pugs! ¿Se mudarán al lado de mi casa? ¡Sí! ¡Grandioso! Nico, ¿quieres venir a jugar con nosotros? ¡Tenemos un nuevo gran cohete superespacial! Bueno, no nos mudaremos oficialmente hasta el fin de semana. Tal vez pueda jugar con Chip este fin de semana, mami. Claro. Este fin de semana. ¡Nos vemos, Nico! ¡Adiós! ¡Adiós! Oye, Poteiro. Creo que es un nuevo amigo panda. Te Puggy amo, Poteiro. Apaga las luces, Chip y Chip. ¡Oh, solo cinco minutos más! ¡Pug favorcito! ¡Pug favorcito! ¡Ay, no esta noche, Chip! ¡Es tarde! Puggy abrazos y besitos, si fueran luces, por favor, Chip. Puggy duerme, duerme bien, Puggy roncará. Puggy duerme, duerme bien, hora de Puggy dormir. Puggy abrazos y besitos a todos. Puggy abrazos y besitos a todos. A tu capuchita, Poteiro. Así nadie verá que eres un ratón real. ¡Ay, no! Me equivoqué. Oye, Chip, ¿me podrías prestar esa goma? No, no es una goma. Es mi peluche, Jawee, y lo sabes. ¡Te presto la mía, Jawee! ¡Ja, ja, ja! ¡Gracias, Ricitas! Sí, gracias, Ricitas. Escóndete en mi bolsillo, Poteiro. Todos cierren sus libros. Es hora de la clase de gimnasia. ¡Sí! Estoy muy emocionada por mi primer clase de gimnasia. Seré muy buena en la clase. Bueno, ¿todos recordaron traer su ropa deportiva? ¡Sí, señor Topín! ¡Bien! ¿Sí, Jawee? Yo... olvidé mi ropa deportiva. Ah, bueno, puedes usar la ropa deportiva de repuesto de la escuela. No sé si te vaya a quedar bien, así que no olvides traer la tuya la próxima vez. Okidoki. Gracias, señor Topín. Muy bien, alegres saltarines, hagan una línea ordenada en la puerta. ¡Sí! ¡Vamos a la clase de gimnasia! ¡Vamos a la clase de gimnasia! Ok, clase de gimnasia, hora de un pequeño calentamiento. ¡Todos síganme! ¡Rodillas arriba! ¡Mírenme calentar! ¡Todos rodillas arriba! ¡Bien hecho, saltarines! Ahora, antes de comenzar, quisiera decir que la gimnasia se trata de participar y de hacer su mejor topí esfuerzo. El primer desafío será saltar sobre la barra alta. ¡Sí! ¡Una barra alta! ¡Me encanta saltar! ¡Ya está lista! ¡También amamos saltar! ¡Es Puggy Pan conmigo! ¿Verdad, Potato? Ajá. ¡Saltarán sobre la barra alta, así! Pero intenten no tirarla, ¿sí? No quiero que te salgas de mi bolsillo cuando salte, Potato. Entonces, sube por esa cuerda y observa. Nadie te verá allá arriba. Bueno, ¿quién puede saltar sobre la barra alta sin tirarla? ¡Yo! ¡Yo primero, señor Topín! ¡Yo! Ok, Ruizitas. Eres la primera en la fila, así que vas primero. Vamos, Ruizitas. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¿Qué lindo! ¿Viste eso? ¡Qué buen salto! ¿Rapidina? ¡Parece fácil! ¡Todos observen esto! ¡Sí! ¡Ups! Los shorts de la escuela son muy grandes para mí, señor Toffin. ¡Vaya! Solo intenta ajustártelos más. ¡Mona, tú sigues! ¡Qué bien! ¡Betsy, es tu turno de saltar! ¡Muy bien, eso es! Enrieta, tú sigues. ¡Eso es! ¡Qué buen salto! ¿Garby Gorila? ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Muy bien, Garby! ¡También está su turno! ¡Oh! 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 ¡Eso fue muy ingenioso, chicos! ¡Fantástico! ¡Vamos, Nico! ¡Ahora es tu turno! ¡Deseame suerte! ¡Buena suerte, Nico! ¡Banda! ¡Oh! ¡Qué bonito! ¡Lo logré! ¡Lo logré! ¡Lo logré, Nico! ¡Y por último, pero no menos importante, Chip! ¡Puedes hacerlo, pequeña Chip! ¡Tú puedes! ¡Oh! 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 ¡No! ¡Ay, no! ¡Son todos! ¡Es hora de subir más la barra! Si no pudiste saltar por encima antes, tampoco podrás saltar por encima ahora, Chip. No seas malo, Howie. Está bien, Ricitas. Howie tiene razón. ¡Qué grande alto! Oh, no importa, Howie. Poteiro, no soy buena para la gimnasia, ¿o sí? Escóndete en mi bolsillo, Poteiro, antes de que alguien te vea. Solo estas dos saltarinas han pasado la barra. Veamos quién de ellas dos puede saltar aún más alto. ¡Corre, Betsy! ¡Oh, estuvo cerca! Ahora, Ricitas saltarina. ¡Muy bien! ¡Lo hice! ¡Eres la mejor saltando alto! ¡Ajirafa, perfecto! Pero, solo porque mis piernas son súper largas. Las mías son súper cortas. Señor Topin. Sí, pequeña Chip. ¿Me dejaría ponerme de nuevo mi ropa normal? No soy muy buena en gimnasia. Mis piernas son muy cortas. Tener piernas cortas es bueno para algunas actividades, Chip. Espera a ver qué topearemos después. ¡Hora de un nuevo desafío! ¿Ahora qué haremos? ¡Ya quiero saber! ¿Qué tan abajo pueden llegar sin tirar la barra? ¡Se llama Limbo! Y así es como se hace. ¡Observen! ¡Mmm! ¡Bien, Ricitas! ¡Tu turno! Limbo, 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 Limbo. ¡Regresa la barra a su lugar! Limbo, Limbo, Limbo. Esto de verdad parece muy difícil. Ese fue un buen top intento, Garby. Limbo, Limbo, Limbo. Estoy bien. ¡Oh! ¡Oh! Nadie ha podido aún, Poteiro. Supongo que yo tampoco podré. ¿En verdad crees que puedo hacerlo, Poteiro? Tal vez tienes razón. Gracias, Poteiro. Haré mi mejor esfuerzo. Te puguiamos. Ok, Nico. Tú sigues. Limbo, Limbo, Limbo. ¡Oh! Buen intento, Nico. ¿Lista para bajar, Chip? Eso creo, señor Topín. Veamos qué tan bajo puedo llegar, Poteiro. Chip, 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 Chip. ¡Limbo, Limbo, 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 Limbo. ¡Oh! ¡Sí! ¡Lo podré! Es decir, lo logré. Eres la mejor para pasar por abajo, Chip. Sí, con mis pequeños pugui piernas no soy buena para pasar encima. Pero pasar por abajo es la mejor actividad para mí. ¡Soy buena en gimnasia! Todos somos buenos. Bueno, clase. Cuando volvamos al jardín la próxima semana, será el día de las presentaciones. ¡Sí! Ahora díganme, ¿quién hará algo este fin de semana que pueda presentar el próximo lunes? ¡Yo, yo, yo, yo! ¿Estamp y Stomp? ¿Qué harán ustedes? Pondrán un tobogán en nuestra casa y será enorme. La van a entregar mañana en un gran camión. Tal vez podríamos deslizarnos juntas. ¿Con quién hablas, Chip? A tu capuchita. No, solo mi peluche. ¡Poteiro! ¿Se llama Poteiro? Parece que amas mucho ese peluche. ¡Claro que sí! ¡Bien! Tuvimos un fin de semana divertido cuidando a Dilly y la osita de la clase. ¡Mira! Esta es la fotografía que tomó Papi cuando paseamos a Dilly en la patrulla Pugimóvil de Papi. ¿Recuerdas? Y ahí estás, como peluche en tu capuchita. Es brillante y azul, brillante y azul. Tiene una luz que roja es, luz que roja es. Y hace... Y... Mira. Un dibujo que hice bebiendo jugo de frutas con Dilly hoy abajo del árbol de paseo. Bienvenida. ¿Recuerdas? Hora de dormir, Spock. Ok. Chip y chip. Es hora de que tú y la osita Dilly vayan a la cama también. Ok, mami. ¿Dónde está Dilly? Tal vez se cayó bajo la cama. ¿No está ahí? ¿La encontraste, potero? Dilly, ¿en dónde estás? ¡Ya sé! ¡Seguro deje a Dilly abajo! Espera aquí, potero. Ahora regreso. ¿Encontraste a Dilly? ¿Encontraste a Dilly? Oh, hola, chip. Oye, ¿qué estás haciendo aquí abajo? Um, solo vine por esto. Ve a dormir, por favor. Ok, papi. Buenas noches. ¿Dónde está? ¿Dónde encontraste a Dilly? Yo... Bueno, ¿dónde está, potero? ¡Oh, oh! ¿Qué? ¡Oyara! ¡Oh! Es mi dibujo de la última vez que jugamos con Dilly. Abajo del árbol de manzanas. ¿Crees que Dilly aún sigue abajo del árbol? Ajá. Tal vez tienes razón. Veamos si la podemos ver desde la ventana de la habitación de Mami Papi. Dubi, Dubi, Wubi, Wubi. Oh, oh. Sí, sí. Pug. Boogie, Wubi, Wubi, Wubi. Pug, sí. Sí, sí. Pug. Boogie, Wubi. ¿Ah? Oh. No, 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 no. No puedo ver a la osita Dilly. Está muy oscuro. ¿Vas a salir en la oscuridad sola para buscar a Dilly? Esa es una gran idea para una pequeña potero. Gracias, amiga valiente. ¡Hambre suerte! Parece que no cuidé tan bien a la osita Dilly. Na, na, na. Na, na, na. ¡Oh! ¡Poteiro! ¿Y la viste? Dilly está afuera. ¡Oh! Debería estar en la cama, pero necesitamos un plan para regresar a la osita Dilly a salvo. Ok, ¿Poteiro? ¡Oh! Rescatemos a Dilly. ¿Qué planea, Chipsy? ¡Oh! ¡Oh! ¡Shh! ¡Spot! Solo iré por algo que dejé afuera. ¿Qué estás haciendo? Te estoy cuidando. ¿No deberías estar en la cama? Sí, pero... Ahora regreso. Tranquila, Dilly. ¡Vamos por ti! ¡Mmm! ¡Oh, no! ¡Está lloviendo! ¡Oh! ¡Poteiro! ¡Espera! ¡Tarán! ¡Sí! Ahora estás a salvo, Dilly. ¡Oh! Oye, Spot. ¿Qué estás haciendo? Deberías estar en la cama. Ok, papi. Psst. Rápido, Chipolata. Regresa. A tu capuchita, Poteiro. ¿Saliste en la oscuridad para atraer a la osita Dilly? Sí. Era mi trabajo cuidar bien a Dilly este fin de semana. Tenía que hacerlo. ¡Ja! Eso fue algo grande para una pequeña Chip. Y algo grande para una pequeña Poteiro también. Gracias por ayudarme, Poteiro. ¡Rescatamos a la osita Dilly! ¡Sí, soy buena cuidando cosas! ¡Sí, sí! ¡Rescatamos a la osita Dilly! ¡Cuidé a la osita Dilly! ¡Oh, no, no, no! Dilly está sucia por estar en el jardín. No se quitará la tierra. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué dirá el señor Topín? Papi vino por un abrazo, Chip. Después apagaré las luces. Ah, aún debo lavarme los dientes, papi. Ok. Mami está tomando un baño relajante. Deberías apresurarte. Ok, papi. Vamos a limpiar a Dilly en el baño. ¿Dilly está más limpia? ¡Déjame ayudar! ¡Ay, no! Ahora se cayó el brazo de la osita Dilly. Lamento no cuidar bien de ti este fin de semana, Dilly. Sí, sí. ¿Ah? ¿Ya estás lista para tu canción de buenas noches, Chip? Solo un minuto, mami. Oh, no está funcionando. Cinta adhesiva. Trae la cinta adhesiva, potato. Gracias. Oh, ¿dónde está la punta? ¡Oh, p burning! ¡Oh! ¡Sil Tiny! ¡Se me pegó! ¡Oh! 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 ¡Ah! ¡No! 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 ¿Qué pasa, Chip y Chip? ¿Por qué no estás en la cama? ¡Oh, mami! Chip, ¿qué sucede? ¿Chip? Es toda mi culpa. Dejé a la osita Dilly abajo del árbol de manzanas y se ensució. Intenté limpiarla. ¡Y mira! ¡Esto pasó! Ay, cariño. Y, mami, me dieron a la osita Dilly el fin de semana porque el señor Topín pensó que la cuidaría bien. ¡Pero se estropeó! Ay, Chip y Chip, ¿por qué no me dijiste? Pude ayudarte. Quería arreglar las cosas yo solita, mami. Pero ahora las empeoré. Está bien. Podemos arreglar todo juntas. Reparémosla antes de dormir. Ahora, corta el hilo por mí, por favor. Listo. Todo limpio y arreglado. Ahora Dilly se ve exactamente igual a cuando la traje a casa. Lista para que otro alegre saltarín la lleve a casa el próximo fin de semana. Gracias, mami. ¿Cómo está el bebé Pugue en tu pancita, mami? El bebé Pugue es adorable, Chip. Y él espera escucharte mañana en tus lecciones de piano. ¡Oh, sí! ¡Mi primer lección de piano! Vamos, Chip. Ahora Papi te regresará a la cama, Chip. Ahora sí me gustaría escuchar mi canción de buenas noches. Por favor, cita Papi. A descansar. Segura estás esta noche, Pugue, Chip. Duerme ya. Duerme bien. Tranquila, Pugue, Chip. Pugue duerme, duerme bien. Pugue roncará. Pugue duerme, duerme bien. Hora de Pugue dormir. Sí sé cómo cuidar bien de ti, osita Dilly. Y tú también, Poteiro. A tu capuchita, Poteiro. Necesito un abrazo. ¿A qué hora se irán, mami y papi? Ya casi, Chip. Mami y yo nos iremos en cuanto llegue Roxy Rino para poder cuidarte. ¿Aún no la ves? No. Papi, ¿podrías ayudarme con la tarea? Es de matemáticas. Ah, déjame ver, Spud. Mira, Poteiro. Roxy vendrá de su casa. Nunca nos había cuidado. ¿Qué opinan, mis hermosos Pugs? Pugue, esposo. ¡Wow! ¡Brillas mucho, mami! Al igual que mi corbatín. ¡Somos la pareja brillante perfecta, mi Pugui esposo! ¿Roxy la niñera sabrá cómo arroparme, mami? Claro que sí, mi Chip y Chip. Roxy ha sido la niñera de muchas familias en Villa Alegre y sabe exactamente qué hacer. ¿Y si no logro dormir? Roxy te ayudará. Será como siempre. Gracias, Chip y Chip. ¿No te gustan estos aretes? Son mis puggy favoritos. Es cierto, mi canción para dormir. Quiero que mi hora de dormir sea como siempre, con mi canción para dormir, mami. Así será. Roxy te la cantará. ¿Pero no lo hará igual que tú? No, no exactamente igual, pero aún así te ayudará a dormir. Listo. Tranquila, Chip y Chip. Te quedarás dormida. Cuando regrese, subiré y te daré un puggy beso para dormir como siempre lo hago. ¡Ah! Debe ser Roxy. Justo a tiempo. ¡Hola, Roxy! ¡Hola! ¡Hola a todos! ¡Hola, Chip! ¡Hola! ¡Oh! 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 ¡Lo siento! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! Es nuestro taxi. Iré por mi chaqueta. ¡Oh! ¡Oh! ¡Y yo por mi bolso! ¡Me encantaba tener niñera cuando era pequeña! ¡Y ahora soy una niñera! ¡Es grandioso! No dejes que Chip y Spot se duerman tarde, Roxy. Mi número está en la mesa por si necesitas llamarnos. Hay unos refrigerios en la cocina. Puedes servirte. Bueno, ¿falta algo más? ¡No! ¡Adiós a todos! ¡Adiós! ¡Adiós, mami! ¡Adiós, papi! ¡Diviértanse! ¡Oh! ¡Ah! ¡Comencemos! ¡Niñera Roxy, Rino! ¡Hagámoslo! ¿Qué es esa pequeña cosa en tu pata, Chip? Es mi peluche, Poteiro. La amo. ¡Oh! ¡Tu peluche, Poteiro! ¡Es muy linda! ¡Hola, Roxy! ¡Hola, Spot! ¡Debo terminar mi tarea! ¡Oh! ¡Sí! ¡Qué gran idea! Yo amo la tarea, Chip. Tengo que hacer la tarea de todos estos libros después de que ustedes se duerman. ¡Wow! ¡Ajá! ¡La haré más tarde! Ahora, vamos a... ¿Qué haces normalmente antes de dormir, Chip? ¿Ah? ¡Oh! ¡Yoyo! Buena idea, Poteiro. Practico en el piano. ¡Oh! ¡Sí! ¡Amo la música! ¡Toca algo para mí, Chip! ¡Oh! ¡Eso estuvo muy bien! Es la canción que Corella, mi maestra Cacatúa de piano, me está enseñando. ¡No es cierto! ¡También me enseñó Corella! ¿Puedo tocar algo? ¡Ah! ¡Ok! ¡Oh! ¡Este Puggy piano es algo pequeño para mis patas! ¡Esto podría sonar diferente! ¡Mírame! ¡Rinotástico! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, lloropo! ¡Tadá! ¡Ah! ¿Tu mamá dijo que había... refrigerios? ¡Aquí tienen un Frappu Choco Mocerrino! ¡Ja, ja, ja! Nunca había probado esto. ¿Malvaviscos? ¡Oh! ¡Sí, Pugfavorcito! ¡Oh! Podría ser mi truco. ¡Ja! ¡Tadá! ¡Ja, ja, ja! ¡Bébelo! ¡Mmm! ¡Ja, ja, ja! ¿No crees que Roxy es increíble? ¡Ja, ja, ja! ¿Bebida? ¡Listo! ¿Practicar piano? ¡Listo! ¡Mmm! Ah... ¿Todo listo para la escuela? ¡Ja, ja! ¡Es hora de dormir! ¡Sí! ¡Ah! ¡Aquí llegó! ¡Vamos! ¡Sigamos a Roxy! ¡Sube, Chip! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ya! ¡Ya! ¡Oh! 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 Roxy, esta es mi habitación. ¡Todo es Puggy pequeño! ¡Oh! ¿Quién es él? ¡Oh! ¡Ese es Conejin Naranjin! ¡Tiene una nariz anaranjada inquieta! ¡Oh! ¡Te amo, Conejin Naranjin! ¡Ay! ¡Ay! ¡Me olvidé de ti, Conejin Naranjin! ¡Ahora solo abrazo a mi peluche Pote... ¿Poteiro? ¿Aquí es donde guardas tus libros? ¡Amo los libros! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Yo también! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oye! ¡Conozco este! ¡Oh! 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 ¡Poteiro! ¡Aquí estás! ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué es esto? ¡Oh! 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 ¿Qué pasa, Chip? Es una carta... de mi maestro. Olvidé dársela a mi mami y a mi papi. El señor Topin dijo que era muy importante. ¡Gracias, Poteiro! ¡Oh! ¡Oh! Es un recordatorio. Eso es todo. Es sobre tu obra escolar. ¡Oh! ¡Es mañana! ¡Oh, sí! ¡Debo vestirme como pirata! ¡Ay, no! ¡Oh! Olvidé hacer un disfraz. ¡Oh, vaya! ¡Oh! ¡Mami no está aquí! ¡Ella sabría qué hacer! Bueno, yo no sé qué es lo que haría tu mamá. Pero sí sé qué es lo que haría yo. Antes iba al colegio Bosque del Arco Iris. También hice obras escolares. ¿De piratas? ¡No! Pero creo que puedo ayudarte. No hay cosas de piratas aquí. ¡Pero podemos hacer algo! ¡Vamos! ¡Oh! Vamos, Poteiro. No tengo sombrero de pirata. ¡Oh! ¡Pero hay un sombrero de vaquero! ¡Hija! ¡Hija! ¡Toma, Chip! ¡Yohor! 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 ¡Oh, matemáticas! ¿Sabes? ¡Soy la Capitana Chip! ¡Arrr! ¡Hija! ¡Ahoy, pirata poteiro! ¡Arrr! ¡Yohor! ¡Yohor! Sí suenas como un pirata. ¡Gracias, Puff! ¡Bueno! En la carta avisa que también tienes una línea especial que decir. Vamos a practicar. ¿Línea especial? ¡Oh! ¡Yohor! Enterre el tesoro debajo de la vieja palmera. ¡Dilo tú! ¡Yahoy! ¡Enterré el... ¡El... ¡Tesoro! ¡Tesoro! ¡Debajo de... Intenta de nuevo. ¡Yahoy! ¡Enterré el tesoro debajo de la vieja palmera! ¡Yahoy! ¡Enterré el tesoro debajo de la vieja palmera! ¡Lo lograste, Capitán Barbachip! ¡Yahora, marineros! ¡Todos a bordo del alegre cepillo dental! Es decir, hora de lavarse los dientes antes de dormir. ¿Pirata Poteiro? ¡Listo! Pugui perfecto con tu peluche Poteiro y conejín naranjín. El parche para ojos me ayudará a dormir, Roxy. Solo debo cerrar un ojo. ¡Mira! Agradezco que recordaras la carta sobre tu obra escolar. ¡Bien hecha, Chip! ¡Gracias, Roxy! ¡Buenas noches! ¡Gracias por recordarme sobre la obra escolar, Poteiro! ¡Mi canción para dormir! ¿Todo bien, Chip? Debes cantarme mi canción para dormir. ¡Oh! ¡Ok! ¿Cómo va? ¿A descansar? ¡Seguro estás! ¡Esta noche, Pugui, Chip! Creo que la conozco, pero sigue. ¡Dorme ya! ¡Dorme bien! ¡Tranquila, Pugui, Chip! Pugui, duerme, duerme, duerme bien. Pugui roncará. Pugui, duerme, duerme bien. Hora de Pugui dormir. Buenas noches, mi Chip y Chip. ¡Llegamos! ¡Estoy emocionada! ¡Doble reunión! Paco y Spud, Nico y yo. Y tú, Poteiro. Te Pugui prometo que jugaremos todos juntos. No es nada fácil seguirles el paso con un pequeño Pug más a bordo. ¡Bruh! ¡Sí! ¡Entre! ¡Sí! ¡Uh! ¡Zandías! ¿Podemos comerlas, Mami? ¡Claro! ¡Zandías! ¡Sí! ¡Gracias! ¡Y después habrá pizza de calabaza! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, Poteiro! ¡Lo siento! ¡Olvide traer una sandía para ti! ¡Vamos! ¿Mami? ¿Quieres más, Chip y Chip? Sí, Pug, por favor, Mami. ¡Es de... ¡Liciosa! Una para ti. ¡Ocho! Y una para mí. Bueno, amigos de Reunión Doble, ¡todos juguemos! ¡Fútbol! ¡Bah! ¡Pásamelo, Paco! ¡Vamos, Nico! Bueno, en realidad no me gusta jugar al fútbol, pero bueno. ¡Nico! ¡Te voy a pasar el balón! ¡La tengo! ¡Lo tengo! ¡Oh! ¡La verdad ya no quiero jugar fútbol, Chip! ¡Pero es una doble reunión, Nico! ¡Todos jugamos juntos! ¡Lo siento! ¡Prefiero construir una fortaleza! ¡No! ¡Hay que seguir jugando fútbol! ¡Dos contra dos! ¡Vamos! ¡Spot! ¡Mejor podríamos construir una fortaleza! ¡Ah! ¡Como quieras, Paco! ¡No quiero! ¡Yo quiero jugar fútbol! ¡Gol! ¡Lo siento, Chip! ¡Parece que no jugaremos juntos! ¡Me toca, Paco! ¡Ok, Nico! ¡Construyamos una fortaleza! ¡Gracias, Chip! ¡Usemos esas sillas! ¡También puedes ayudar a construir la fortaleza! ¡Será divertido! ¡Ata las esquinas y en las patas de las sillas! ¡Me gusta construir nuestra fortaleza, Nico! ¡Gracias, Potato! ¡Chip, escóndete en mi bolsillo! ¡Wow! ¡Las amarraste muy rápido, Chip! ¡También observa cómo entro rápido! ¡Ah! ¡No es tan mal! ¿Qué opinas de la fortaleza, Potato? ¡Ok! ¡Ahora necesitamos construir el puente elevadizo y... ¡Oh! ¡Oigan! ¡Lo siento! ¡Paco, tiraste nuestra fortaleza! ¡Paco, tiraste nuestra fortaleza! ¡Tu turno para tirar, Spot! ¡Tranquila, Chip! ¡Ya sé cómo hacer que nuestra fortaleza sea aún mejor! ¿Estás bien, amiga Poteiro? ¡Ya casi quedan, Nico! ¡Ah! ¡Ya casi quedan, Nico! ¡Amo esta fortaleza! ¡Mira, Potero! ¡Se ve bien! ¡Jugo de frutas para los constructores ocupados! ¡Mi favorito! ¡Jugo de frutas! ¡Gracias! ¡Ya sé! ¡Bébámoslo adentro de nuestra fortaleza! ¿Qué opinas, mami? ¡Es Puggy Panda-tástico! ¡Bien hecho, niños! ¡Oh, esa es la alarma del horno! ¡Las pizzas están listas! ¡Puggy Panda Delicioso Jugo de Frutas! ¡No de nuevo! ¡Ups! ¡Lo siento, Chip! ¡Spot! ¡Arruinaron nuestra fortaleza dos veces y tiraron nuestro jugo de frutas! ¡Oye, Spot! ¡Pasa el balón! ¡Ya voy, Paco! ¡Qué gran fortaleza! ¿Puedo arreglarla? No. Está bien. Gracias. La arreglaremos. ¡Vamos, Spot! Sería mucho mejor si jugáramos juntos. ¡Necesitamos un juego para todos! ¡Algo que todos queramos jugar! ¡Eso te incluye a ti también, Potero! ¿Tienes una idea? ¿Qué cosa, Potero? ¡A comer pizza de calabaza! ¡Mmm! ¡Vamos, Potero! ¡Oh! 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 ¡Ajá! ¡Lávense las patas, pequeños! ¡Ajá, jajá, jajá! ¡Ajá, jajá! Supongo que jugaremos juntos después de la pizza. ¡Vamos, Nico! ¡Es hora de comer todos juntos! ¡Espera, Chip! ¡Tengo una Puggy-pandatástica idea donde podemos comer! ¡Hagan una sonrisa de pizza de calabaza, por favor! ¡Oh! ¡Mírense comiendo juntos en la Puggy-panda fortaleza! ¡Vamos! ¡Sigamos haciendo cosas juntos! ¿Qué sigue? ¡Escondidillas! ¡No! ¡Patineta! ¡No! ¡Patinar! ¡No tengo patines! ¡Básquetbol! ¡No sé atrapar bien! ¡Oh! ¡Pelea de agua! ¡Yo! ¡Mi mamá no me da permiso para mojarme! ¿Eh? ¿Poteiro? ¡Ah! ¡Poteiro! ¡Esa es tu idea de cómo podemos jugar juntos, eh, Poteiro! ¡Ajá! ¡Sí! ¡Todos podemos jugar con nuestro gran cohete superespacial! ¡Ajá! ¡Oh, jeje! Pero, ¿qué me dices de ti? ¿Cómo jugarás? Tus patas son muy pequeñas para que saltes sobre esto. ¿Estarás adentro? ¡Oh! ¡Quieres conducirlo! ¡Esa es una gran idea para una pequeña Poteiro! ¡Esto va a ser muy divertido para ti y para nosotros! ¡Oye, Chip! ¿Qué tienes ahí? ¡Ja, ja, ja! Bueno, conseguimos. Es decir, conseguí algo perfecto para que todos juguemos. ¡Ay! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Wow! ¡Nuestro gran cohete superespacial! ¡Sí! ¡Sí! ¡Quiero jugar! ¡Yo también! ¡Sí! ¡Hagámoslo juntos, Chipolata! ¡Tú primero, Chip! ¡Prepárate, piloto Poteiro! ¡Lanzaré este cohete muy alto! ¡Ja, ja! ¡Gran cohete superespacial! ¡Y Poteiro, despegue! ¡Ja, ja, ja! ¡Wow! ¡Un lanzamiento superpoderoso, Chip! ¿Estás bien, Poteiro? ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Quieres hacerlo de nuevo? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Sí! ¡Ah! ¡Sí! ¡Ajá! ¡Gran cohete superespacial de doble reunión y salto! ¡Sí! ¡Sí! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Gran cohete superespacial de doble reunión y salto! ¡Sí! ¡Wow! ¡Oh! ¡Oh! ¡Te tengo! ¡Esta es la mejor reunión doble del mundo! Sabía que al final encontraríamos algo que todos jugaríamos. Cada uno de nosotros. ¡Yu-hu! ¡Mamá! ¡Hola, Amanda! ¿Cómo está Bebé Boddy? Bueno, Bebé Boddy, después de ir al doctor, tomó una larga siesta. Y ahora se siente mejor. ¡Son buenas noticias, Bebé Boddy! ¡Gracias por preguntar! Y por cierto, ¿cómo estuvo su primera reunión doble, Nico? ¡Grandiosa! ¡Oh! ¡Mamá! ¿Chip puede quedarse a dormir? ¡Sí! ¡Claro que puede! ¡Si su mami está de acuerdo! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Chip nunca ha ido a una pijamada! ¡Bueno! ¡Siempre hay una primera vez para todo! ¿Te gustaría ir a una pijamada a la casa de Nico, Chip? ¡Ja, ja, ja! ¡Sí, por favor! ¡Ja, ja, ja! ¡Nuestra primera pijamada! ¡No puedo esperar! ¡Ja, ja, ja, ja! 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 Es hora de tomar asistencia. ¡Asistencia! ¡Sí! Cuando digas su nombre, por favor digan que están aquí. Y pondré una palomita junto a su nombre en este libro. ¡Oh! ¡Perfecto! ¡Perfecto! ¿Listos, alegres saltarines? ¡Listos, señor Topín! ¡Aquí vamos! ¿Risitas? ¡Aquí estoy! ¡Estamos! 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 chan! ¡Aquí estoy, señor Topín! ¡¡Chip! ¡Alegres saltarín! ¡Aquí estoy, señor Topín! ¡EPTURRras! ¡F us81!!! ¡. ¡Oh, sí! ¿Y quién recuerda que alegres saltarines un color de asistencia al Sr. Zorro a la dirección. Yo, 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 yo. ¿Sí? Es Chip. Sí, es la Puggy valiente Chip. Bueno, ¿aún te gustaría ser la primera en hacer esto, Chip? ¿Tú solita? Sí, Pug favorcito, Sr. Topín. Entonces, terminemos con la asistencia. ¿Hagüey, Yena? ¿Hagüey? Oh, aquí estoy, Sr. Topín. Dime, ¿debería recordarte una vez más cómo llegar a la dirección, Chip? Sí, Pug favorcito, Sr. Topín. Bien, camina derecho en el corredor, gira a la derecha, pasa a la biblioteca, da la vuelta a la esquina y justo después del gimnasio de la escuela, encontrarás la dirección. ¿Puedes recordar el camino? Corredor, derecha, biblioteca, vuelta, gimnasio, dirección. Puedo encontrar el camino. Puggy pan comido. Solo iré por mi pote... Es decir, mi mochila, Sr. Topín. Oh, no necesitarás tu mochila, Chip. Tendré que ir sola, poteiro. Escóndete ahí mientras me voy. ¿Ok? Regresaré en tres Puggy coletazos. ¿Lista, Chip? Sí, Sr. Topín. Adiós. Adiós, Chip. Y si no encuentras el camino, solo pregunta a alguien. Ok, Sr. Topín. Corredor, derecha, biblioteca, vuelta, gimnasio, dirección. Corredor, derecha, biblioteca, vuelta, gimnasio, dirección. Bien. Corredor, derecha, biblioteca, vuelta, gimnasio, dirección. Bien. Giraré a la derecha aquí. Corredor, derecha, biblioteca, vuelta. ¡Ah! ¡Spot! Hola. ¡Spot! ¿Ah? Paco, Eva, hola. ¿Sí? Hola. Soy Chip, la hermanita de Spot. Solo lo estaba saludando. Perdón. Descuida. Qué gusto conocerte, Chip. Gracias por pasar. Spot, saluda a tu hermana. Hola. ¡Adiós! Ay. ¿Ahora por dónde voy? Corredor, gira a la derecha. No. Izquierda. No. Biblioteca, gimnasio. ¡Ah! ¿Sí? Oh, de verdad, lo siento mucho. ¿Podría decirme el camino a la dirección? Tengo que llevar el libro de asistencia de alegres saltarines. Y el señor Topin dijo que pidiera ayuda si me perdía. Por supuesto. Debes pasar la biblioteca, Chip. Das vuelta en la esquina y después del gimnasio de la escuela, encontrarás la dirección. ¡Lo tengo! ¡Sí! ¡Lo recuerdo! ¡Gracias! Corredor derecha, biblioteca vuelta, gimnasio, dirección. Corredor derecha, biblioteca vuelta, gimnasio, dirección. ¡Aquí estoy! ¡Trabajo terminado! Hola. Hola, señor Zorro. Le traje el libro de asistencia de alegres saltarines. Oh, es cierto. Gracias, Chip. Eres la primera alegre saltarina del año que me trae el libro de asistencia. Bien hecho. Ahora, ¿podrás encontrar el camino de regreso al salón de los alegres saltarines tú sola, Chip? Sí. Puedo encontrar el camino Puggy Pan Comido. ¡Mírenme! ¡Adiós! ¡Guau! 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 ¿Cuál es el camino? Desearía tener a mi Poteiro aquí para que me ayudara a encontrar el camino. ¡Poteiro! ¿Poteiro? ¿Eres tú? Si necesito ayuda, solo debo preguntar. Eso dijo el señor Topín. ¡Disculpe! ¿Podría ayudarme, por favor? Hola. Tú debes ser una alegre saltarina. Sí, así es. ¿Quién es usted? Soy la señora Lanas. ¿Quién eres tú? Soy Chip. ¡Ah! La hermanita de Spot. ¿Cómo conoces a Spot? Conozco a todos en esta escuela. Bienvenida al Colegio Bosque del Arcoíris. Y dime, ¿por qué no estás en el salón del señor Topín en este momento? ¡Pues verá! Llevé el libro de asistencia a la dirección. Y después vi una clase de gimnasia. Y después una de música. Y después me di cuenta de que me perdí. Y me pediste que te dijera el camino. Eso es muy sensato y valiente. Mereces una etiqueta de la señora Lanas. Bien, ¿te muestro el camino? Sí, por favor. Por aquí. ¡Ah! Pero a cambio, necesito que hagas algo por mí, por favor. Sí, señora Lanas. ¿Le pondrías aceite a mis ruedas, por favor? Rechinan un poco. ¿Lo notaste? Y aquí estamos. Mira, el Salón de los Alegres Altarines está al final del corredor. Gracias, señora Lanas. Fue un gusto conocerte, Chip. ¿Señora Lanas? ¡Poteiro! Poteiro, ¿qué estás haciendo aquí solita? ¿Estabas preocupada por mí y viniste a buscarme? Ay, gracias, Poteiro. A tu capuchita, Poteiro. ¡Rápido! ¡Hola! Ay, ¿sabes qué? Desde ahora, ya no te dejaré en mi mochila. Te llevaré a donde vaya. Somos un equipo, incluso en el Colegio Bosque del Arcoiris. ¡Chip y su Poteiro! Quédate en mi bolsillo, Poteiro. Mi felpuda amiguita secreta. ¡Regresaste! ¡Oh, Chip! Nos preguntábamos dónde estabas. ¿Le entregaste el libro de asistencias al señor Zorro? Sí, lo hice, señor Topín. Y también me perdí. Pero fui valiente y pregunté el camino. ¡Buen Topi trabajo, Chip! ¿A quién le pediste que te mostrara el camino? Primero le pregunté al maestro de Spot. Y después le pregunté a alguien llamada señora Lanas. ¿La señora Lanas? Les decía a tus compañeros que la señora Lanas es la directora del Colegio Bosque del Arcoiris, Chip. Y está a cargo de todos nosotros. Ella es una persona muy importante. Y también es muy amable. Sí, me mostró el camino y me dio una etiqueta. ¡Guau, Chip! Llevar el libro de asistencia a la dirección es un gran trabajo para el primer día de un pequeño pug en el jardín. ¡Lo sé! Y me perdí. Pero pedí ayuda. ¡Dos veces! No importa qué tan pequeña seas, siempre alguien te ayudará en el Colegio Bosque del Arcoiris. ¿No es así, potato? Bien, Puggy, hecho, Chip. Entra. ¿Listos, Pugs? Es brillante y azul. Brillante y azul. Tiene una luz que roja es. Luz que roja es y hace... ¡Suena muy fuerte! Puggy, Puggy, móvil. Es la patrulla Puggy, móvil de papi. Puggy, Puggy, móvil. Es la patrulla Puggy, móvil de papi. En el primer día de clases de Chip. ¡Sí! Mami, yo puedo solo. Buen día, árbol. ¿Hay alguna manzana, potato? Ah, bueno. Algún día habrá una. Ya casi es hora de ir a la escuela, Chip. A mi bolsillo, potato. Es el primer día de Nico en el Colegio Bosque del Arcoiris. ¡Veamos si está listo! Puedes cruzar, Chip. ¡Gracias, mami! ¡Vamos, Nico! ¡Hora de irnos! ¡Hola, Amanda! ¡Hola, bebé Boddy! Buen día, Chip. ¿Nico está listo para su primer día? Así es. ¡Holitas, Chip! ¡Holitas, Nico! ¡Paseo bienvenida! Nico, mami dirigirá el camino a la escuela esta mañana. ¿Quieres hacer el paseo bienvenida con nosotros? ¡Gracias, Chip! ¡Me encantaría! ¡A todos nos gustaría! ¡Sí! ¡Vamos! No olvides tu lonchera, Nico. Nico, no necesitas llevar tu lonchera a la escuela. Nos dan el almuerzo en el Colegio Bosque del Arcoiris. Lo sabemos, Chip. Pero Nico ama el almuerzo para pandas que le preparé. ¡Bambú! Gracias, mami. ¡Paseo bienvenida! ¡Vamos! Paseo bienvenida. ¡Paseo bienvenida! ¿A dónde iremos hoy? ¡Vamos a estudiar! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Todos saluden a Patti! ¡Hola! ¡Que tengan un gran día en el jardín! ¡Paseo bienvenida! ¡Dinfruten su gran día, pequeños! ¡Paseo bienvenida! ¡Paseo bienvenida! ¡Vamos! ¡Y adónde vamos! ¡Vamos a estudiar! ¡Mira, Nico! ¡Esta es la escuela Bosque del Arcoiris! ¡Tengo un nuevo truco! ¡Hola! ¡Corre, corre! ¡Vamos! ¡Es hora de entrar! ¡Ay, Nico Panda, abrázame! Sé cómo te sientes, Nico. Me sentí exactamente igual en mi primer día. ¿De verdad? Ven conmigo, Nico. Entraremos juntos tomados de las patas. ¡Gracias, Chip! Te veo la salida. ¡Que tengan un maravilloso día! ¡Tranquilas! ¡Seré el acompañante del primer día de Nico! ¡Vamos, Nico! Creo que era una buena idea. Sí. ¡Buenos días, alegres saltarines! ¡Buenos días, señor Tortín! Hoy tenemos a un nuevo alumno en nuestra clase. Nico Panda. Y Nico, nosotros, los alegres saltarines, tenemos una manera muy especial de decir hola. ¿Están listos? Que bien! Hola. 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 Hola, Nico Panda. Ok, ahora es tu turno, Nico Panda Hola, hola, hola Hola, hola, hola Hola, hola Hola, hola, alegre saltarines ¡Sí! Buen top y trabajo, alegre saltarines Y una bienvenida alegre saltarina para Nico ¡Sí! Y ya que es el primer día de Nico Necesitaremos que alguien sea su amigo del primer día ¿Quién será, Nico? ¡Yo! 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 Yo, señor Topín Prometí que hoy ayudaría a Nico Y que sería su acompañante de primer día Gracias, Chip ¿Qué te parece, Nico? Sí, por favor Nos está quedando muy bonito Creo que es lo mejor que he hecho Amigos de primer día ¿Y qué fue lo que hicieron aquí? Hicimos una casa para un ratón ¡Buen top y trabajo, Pugipanda, amigos! Me gustaría que un ratón viviera en nuestra casa ¡Shh, Potero! ¡Shh! ¡Oh! ¡La campana del almuerzo! ¡Al bolsillo, Potero! Ven conmigo, Nico Te mostraré dónde está la cafetería Ah, Chip No es necesario que lleves a Nico Gracias Nico trajo su propia comida Así que no se formará contigo Para el almuerzo en la cafetería Pero soy la amiga del primer día de Nico Prometí que me quedaría con él Oye, Nico También traje mi lonchera Si quieres, seré tu primera amiga del almuerzo Gracias, Ricitas Nos vemos luego, Chip A la cafetería, Chip Vendrás a la cafetería conmigo ¿Verdad, Potero? ¿Dónde está Nico? ¿Qué almorzarás hoy? Mi mamá me manda una manzana cada día Se supone que sería la amiga del primer día de Nico Ah ¿Qué? ¡Jajaja! ¡Poteiro! ¿Qué planeas? ¡Shh! ¡Shh! ¡Oh! ¡Chuchó! ¡Oh! ¡Jajaja! ¡Poteiro! ¡Jajaja! ¡Poteiro! ¿Entonces tú? ¡Jajaja! 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 ¡Ya entiendo! Debería hablar con Nico Gracias, Potero ¡Jajaja! 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 ¡Hola, Ricitas! ¡Hola, Chip! ¡Holitas, Nico! ¡Holitas, Chip! ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué hay en tu lonchera, Nico? Sándwiches de bambú Con aderezo de bambú Un yogurt de bambú Y un licuado de bambú A los pandas les gusta el bambú ¡Oh! ¡Jajaja! ¡Los Pugs aman las calabazas! En especial la pasta de calabaza con queso ¡Oye, Chip! ¿Adivina qué? ¡Hoy están sirviendo tu platillo favorito en la cafetería! ¡Pasta de calabaza con queso! ¿Dijiste pasta de calabaza con queso? ¡Apúrate y ve por una! ¡Antes de que se acabe! Tranquila, Chip El día de hoy, Ricitas es mi primera amiga del almuerzo ¡Ve por tu almuerzo, Chip! Oh, ok Lo haré ¡Gracias! ¡Adiós, Chip! ¡Qué bueno que te tengo a ti, mi acompañante secreta, Potato! Siento llegar tarde, señor Topin Adelante, pequeña Chip Potato, necesito volver a ser la amiga del primer día de Nico Uno Dos Tres Cuatro Seis Siete ¡Regrese! Olitas Puggy Panda mejor amigo Olitas Chip, estoy contando con Ricitas Un frijol más otro frijol son... ¡Dos frijoles! Oh, Chip, tu mejor amigo del primer día ahora está con Ricitas ¡Haz pareja con alguien más Topi rapidísimo! Uno Dos Chip, ¿estás bien? A tu capuchita No Debería ser la amiga del primer día de Nico Oh, pero mira Chip, él ya hizo otra amiga Cuatro Cinco Lo prometí Lo sé, Chip Gracias a tu apoyo, Nico logró integrarse muy bien a la clase ¡Observa! Es un alegre saltarín y ya tiene una nueva amiga Divertido es contar contigo muy bien, Nico Estoy feliz por Nico, señor Topi Y estoy feliz por ayudarlo Lograste un gran cambio en el primer día de Nico con tu idea de acompañarlo Muy bien, Chip, eres una Puggy amiga muy amable Chip, ven a contar frijoles conmigo Ok Gracias, Barry Dos frijoles más dos frijoles son... ¡Cuatro! Tomarás mi pata de regreso a calle, bienvenida mejor amiga Chip Claro, Nico Escuchen mientras cuentan alegres saltarines, mañana tendremos nuestra primera clase en el gimnasio ¡Oh, qué bien! Por favor, traigan su ropa deportiva a la escuela para cambiarse Todos lograrán recordar eso ¡Divertido! Clase de gimnasia ¡No puedo esperar! ¿Estás completamente segura? Ajá ¿Quieres caminar a casa de Nico tú sola, Chip y Chip? Sí, claro Contigo, Potato ¿Un Puggy abrazo? Oh, sí, por favor, mami Es hora de que juegue por primera vez con mi nuevo mejor amigo Yo solita Lo sé Diviértete, pequeña Chip Nos vemos después, mami Adiós, pequeño bebé El pequeño bebé dice adiós Te vigilaré hasta que llegues ¿Lista para tu primera reunión para jugar sin mami ni papi, Potato? Me aseguraré de que hoy también sea divertido para ti, Potato ¡Ajá! ¡Hora de esconderte en mi bolsillo! Chip llegó, mamá Chip llegó Olitas, Chip Olitas, Nico Entra, Chip Todos estamos muy emocionados por esta Puggy Panda reunión ¿Verdad, ositos? ¡Sí! ¡Yo también! ¡Diviértanse mucho! ¡Sí, mami! ¡Wow! Tu casa panda es muy diferente a nuestra pequeña Puggy casa, Nico ¡Ven a ver mi habitación, Chip! ¡Mis juguetes están listos para que juguemos! ¡Jejeje! 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 Diviértanse Puggy Panda, amigos Jejeje ¡Jejeje! 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 Hiciste un nuevo amigo, Potato Ese es Buddy, el hermanito de Nico ¡Jejejeje! ¡Jejeje! 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 ¡Buen trabajo, Chip! Tus escaleras son más grandes que las pugui escaleras de mi casa. ¡Ven, entra! ¡Wow! Me encanta tu habitación de bambú, Nico. ¡Gracias! Los pandas aman el bambú. Come una hoja de bambú, Chip. No, gracias. ¡Ahí voy, Nico! ¿Qué quieres jugar? Tú decide. Eres un osito divertido, Bebé Boddy. ¡Oh! 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 ¡Botero! ¡Shh! ¡Oh! 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 ¿Quieres jugar con tu nuevo amigo, Boddy? ¡Sí! 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 ¡Pero todos mis juguetes están aquí arriba! Lo sé, pero... Pronto seré una hermana mayor, Nico. Y quisiera saber cómo es jugar con un bebé. En realidad, Boddy no juega, Chip. Es muy pequeño. Casi siempre le gusta pintarse las patas y ensuciarse. Sí. ¡Oh! 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 Es decir, me encanta pintarme y ensuciarme. ¿Podemos jugar con Boddy, por favor, Nico? ¿Podemos usar tus pinturas y ensuciarnos todos juntos? ¡Cuánto es, Nico! ¡Vamos! Te mostraré cómo se hace, Boddy. ¡Eso es, Boddy! ¡Bien hecho! ¡Sé que serás una buena hermana mayor, Chip! ¡Oh! 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 Ok. ¡Vamos a ver cómo van! ¡Rápido, Pateiro! ¡Vaya! ¡Miren estas hermosas pinturas! ¡Gracias, mamá! ¡Gracias, Amanda! ¡Body es muy bueno con esto! ¡Vamos, Boddy! ¡Pongamos pintura verde! ¡Oh! ¡Miren! ¡Una bola de peluche! Podríamos usarla para pintar con esponja. ¡Oh, no! ¡No podemos! ¡No con esto! ¡Ese es el peluche especial de Chip, mamá! ¡Ya te lo había dicho! ¡Chip no va a ningún lado sin su poteiro! ¡Oh! ¡Sí! ¡Ya lo sabía! ¡Ja, ja, ja! ¡Lo olvidé! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Necesito lavar mis patas, mamá! ¡Puedes hacerlo en el lavabo! ¡Ja, ja, ja! ¡Jajaja! ¡Igua! ¡Ja, ja! ¡ya! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Abobie! 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 ¡Oh! ¿Qué te gustaría jugar ahora, Chip? Me gustaría jugar afuera. ¿Podemos jugar al escondite en nuestro Puggy Panda Jardín? Sí, claro. ¡Sí! Ocho, nueve, diez. ¡Listo o no! ¡Aquí voy, Nico! Conozco los mejores escondites de este jardín. Seguro Nico está... ¡Aquí! ¡Oh! ¡Oh, no, Chicho! ¡Oh! ¡Detrás de las macetas! ¡Allí estará Nico! ¿Puedo ayudar? ¡Hola, Chip! ¡Oh! ¡Hola, Ricitas! Cuando salte... ...en mi trampolín... ...puedo ayudarte a buscar. Ok, gracias. Pero... ...creo que ya sé dónde puede estar Nico. ¿Dónde? ¡Ahí! ¡Te encontré, Nico! ¡Qué bien se esconden y buscan! ¡Ricitas, el almuerzo está listo! ¡Hora de ir a comer! ¡Nos vemos! ¡Adiós! ¡Adiós, Ricitas! Es tu turno para esconderte, Chip. Uno... ...dos... ...tres... ...cuatro... ¡Shh, Potato! ¡Cinco! ¿Nico te escuchará? ¡Seis! ¡Era! ¡Siete! ¡Ocho! ¡Nueve! ¡Boo! ¡Bien! ¿Lista o no? ¡Allá voy! ¡Ah! 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 ¡Te encontré, Chip! ¡Aww! ¡Gran escondite! ¡Jejeje! ¡Gracias, Nico! ¡Nico! ¡Chip! ¡Hora de almorzar! Pastel de bambú. El favorito de Nico. Lo hice especialmente para ti, Chip. ¿Qué pasa, Chip? Sí te gusta el pastel de bambú, ¿cierto? Yo... Yo nunca lo he probado. ¡Oh! ¡Oye! Probaré un poco. ¡Gracias! ¡Sí! 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 ¡Mmm! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¡Mmm! 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 ¡Esta! ¡Deliciosos! ¡Vamos! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Parece que hiciste un nuevo amigo, Chip. Sí. Y definitivamente, Boddy también hizo un amiguito especial hoy. Debe ser mami que viene por ti, Chip. ¿Tan pronto? Sí, pero oigan, la próxima vez Chip podría quedarse más tiempo o hacer una pijamada. ¡Sí, Puck, favorcito! ¡Sí! ¡Oh! Antes de que abras la puerta, podríamos, es decir, ¿podría comer un poco más de pastel de bambú? ¡Me encanta! Hoy me divertí mucho con Nico y bebé Boddy. Y amo el pastel de bambú. ¡Qué rico! Nuestra pequeña Chip y Chip está creciendo. Y acostumbrándose a cosas nuevas. Así es. ¡Oh! Y mañana, Chip, vendrá una nueva niñera para acostarte a dormir. Es cierto. Roxy y Rino vendrán a cuidarlos a ti y a Spot. ¡Sí! Y ya que no estaremos mañana en la noche para acostarlos en la cama, hoy cantaremos tu canción de buenas noches juntos. A descansar, segura estás esta noche, Puggy Chip. Duerme ya, duerme bien, tranquila, Puggy Chip. Y Puggy duerme, duerme bien, Puggy roncará. Puggy duerme, duerme bien, hora de Puggy dormir. ¿Dónde está Apoteiro? ¿Dónde está Apopoho? ¿Dónde está Apopoho? ¡Abu! ¡Ya llegó! ¡Vamos a tener el mejor día de Chip, Abu y Potero del mundo! ¡Abu llegó! ¡Wow! ¡Y tiene un auto nuevo! ¡Hola, mis cachorritos! ¡Vengan y denme un apretado puggy abrazo, Pugs! ¡Hola, abuela! ¡Oh! ¡Es Puggy fantástico verlos a todos! ¡Sí! ¡Me encanta tu auto nuevo, Abu! ¡Me encanta tu auto nuevo, Abu! ¡Es más elegante que mi patrulla Puggy móvil! ¡También me encanta mi nuevo auto! ¡Y es perfecto para un día especial con mi pugginieta cachorrita favorita! ¡Entra, querida Chip! ¡Gracias, Abu! ¡Abu! ¿Ese asiento infantil es para mí? Normalmente me siento atrás. El día de hoy te sentarás adelante, Chip. ¡Sí! ¡Wow! ¡Adiós, Chip! ¡Adiós, te puguiamos! ¡Divírtese con Abu! ¡Que empiece la diversión! ¡Oh! Y necesitarás ponerte esto, Chip. ¿Por qué los necesitamos, Abu? Presiona ese botón verde y lo verás. ¡Oh! ¡El techo se baja! ¡Wiii! ¡Guau! 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 ¡Adiós! ¡Este auto es pugtástico! ¡Shh! 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 ¡Lo sé! ¡Esto es divertido! ¡Oh! ¿Y qué haremos hoy, Abu? ¡Nos divertiremos! Y al final te daré una sorpresa muy especial. ¡Sí! ¡Me encantan las sorpresas especiales! ¡Oh! ¡Oh! ¿Por qué nos detuvimos, Abu? ¡Cielos, Chip! ¡Hay obras viales! ¡Esto podría ser divertido! ¡Ah! ¡Ah! ¡Shh! ¡Hagámoslo divertido! ¡Sí! ¡Llegó la hora de presionar otro botón especial de mi nuevo Pugimóvil! ¿Qué botón, Abu? ¡Ese! ¡Presiónalo, Chip! Así está mejor. Ahora, déjame ver qué pasa con el tráfico. ¡Ah! 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 A tu capuchito, potera. ¡Mm! ¡Es morado y rosa! ¡Morado y rosa! ¡Sin techo! ¡Sin techo! Y suena fuerte, fuerte. ¡Fuerte! ¡Hace rum! ¡Rum! ¡Rum! ¡Poogie, poogie, ron, ron! ¡Es en Poogie, poogie, ron, ron, Diabu! ¡Poogie, poogie, ron, ron! ¡Poogie, poogie, ron, ron, Diabu! ¡Vamos, Chipi! ¡Rum! ¿Qué estamos haciendo aquí, Abu? Tenemos que pasar al banco, Chipi. Pero no hay donde estacionarse, Abu. Este lugar es perfecto. Pero es muy pequeño. ¿Eso crees? ¿Lista para más diversión? ¡Sí! ¿Presionarías ese gran botón rojo, por favor, Chipi? ¡Sí! ¿Lo ves? Ahora sí cabemos en el lugar. ¡Qué divertido! ¡Listo! ¡Poogie perfecto! ¿Pero cómo bajaremos, Abu? ¡Ah, sí! Prepárate, potello. ¿Después de ti? ¡Deslizémonos! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Eso fue booktástico! ¡Oh! 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 ¿Qué esperamos, Chipi? ¡Al banco! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ups! ¡Lo siento! ¡Ajá! ¡Ay, no, Abu! ¡Estaremos aquí para siempre! ¿Y si se nos acaba el tiempo para la sorpresa especial? No lo creo, Chip. Puggy promesa. Ok. Puggy Puggy ron ron Es el Puggy Puggy ron ron de Amo Siguiente, por favor. ¡Oh! ¡Somos nosotras! Abu, haces que todo sea mucho más divertido. Bueno, Chip, es hora de la sorpresa especial. ¡Sí! Pero, ¿cuál es la sorpresa especial, Abu? Cada quien comerá un muffin de manzana en la Cafetería de Jardines de Villalegre. ¡Vamos! ¡Amo los muffins de manzana! Esta cafetería tiene los mejores muffins de manzana de Villalegre. ¡Guau! ¿Hola? ¿Qué desean? ¿Pipi? ¿Qué es lo que queremos? Dos muffins de manzana, Pug, por favor. Tú, pequeña Pug, tienes suerte. Solo quedan dos muffins de manzana. ¡Tum, tum, 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 tum! ¡Ah! ¡Jejeje! ¡Gracias! ¡Ay! ¡Mmm! 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 ¡Hola! ¿Qué desean? Un muffin de manzana, por favor. Lo siento. Vendí los últimos dos a esos adorables Pugs. ¡Au! ¡Mmm! 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 Ha estado enferma y se perdió de un día divertido con nosotros. Vamos en camino para ver cómo está y pensamos que sería lindo llevarle una sorpresa. ¡Ja, ja, ja! ¡No importa! ¡Oh! ¡Esa pobre y enferma cerdito hormiguera se perdió de un día con sus abuelos! ¡Oh! 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 ¿Ah? ¡Esa es una gran idea para una pequeña poteiro! ¡Ja, ja, ja! ¿Todo está bien, Chipy? ¡Ajá! ¡Oh! ¡Ja, ja! ¡Disculpen! ¡Ah! Sí, linda. Hoy tuve un día divertido con mi abuela. Tuvimos el mejor día de Chip y Ebu del mundo. Tal vez si su nieta tuviera mi muffin de manzana, haría que su día fuera más divertido. Oh, gracias, cariño. Qué linda y pequeña Puga eres. Oh, nuestra nieta estará muy feliz. Gracias. ¡De nada! Oh, esa es mi chibi. ¡Qué lista potencia! Espero que su nieta se sienta mejor pronto. Me gusta este arbolito, Abu. Es un árbol de manzanas. Y sé cuánto te gustan las manzanas. ¡Mucho! Las manzanas se usan en panqués de manzana. Por ser una pequeña Puga tan amable, me gustaría comprarte este árbol de manzanas. Un árbol de manzanas para calle bienvenida. Pugui, Pugui, yuppie. Pugui, Pugui, ron, ron. Es el Pugui, Pugui, ron, ron de Abu. ¡Vaya! Miren quién regresó. ¡Hola! ¿Cómo estuvo su día? Nos divertimos mucho. ¿Verdad, Abu? Y potato. Claro que sí, mi chibi. Y nuestro día divertido aún no termina. ¡Luz hermoso! El árbol de manzanas de calle bienvenida. ¡Buen trabajo, Chip! Este árbol siempre me recordará nuestro día divertido de Abu y Chip. ¡Holitos, Nico! Nos vemos en la mañana para mi primer día en el colegio Bosque del Arcoiris. ¡Nos vemos mañana, Nico! Es hora de que le des las gracias a Abu Pug y que vayas a la cama, mi chibi-chip. Gracias, Abu. Y tú, Spock. Vamos. Oye, Chip. Parece que ya le creció una manzana a tu árbol. ¡Esa no es una manzana! ¡Es mi poteiro! ¡También te amo, poteiro! ¡Guau! ¡Patines! ¿Para mí? Sí. Eran de nuestra hija Sina cuando era pequeña. ¿Los quieres? ¡Sí, por favor! Gracias, señora y señora Zebra. ¡Ahora quiero patinar! ¡Aprender a patinar requiere práctica! Pero te ayudaré, Chip. ¡Será resbala divertido! ¡Disfrútalos! ¡Adiós, pequeña Chip! ¡Gracias de nuevo, señor y señora Zebra! ¡Adiós! ¿Ya puedo ponerme mis patines, por favor, mami? ¡Claro que sí! Pero antes debo encontrar el viejo casco de Spock para protegerte si te caes. ¿Caerme? ¡Sé que está aquí en algún lugar! ¡Sí! ¡Oh, poteiro! ¡Sí! ¡Patinar Spooky! ¡Pan comido! ¡Mira! ¡El viejo casco de Spock! ¡Como nuevo! También necesitarás rodilleras y coderas. Ahora, ¿dónde estarán las que usaba Spock? ¡Oh, ya sé! ¡Poteiro! También necesitas un casco. ¡Un casco de nuez! ¡Perfecto! ¡Aquí están! ¡A mi bolsillo, poteiro! ¡No quiero ningún golpe ni raspones, Chip y Chip! Ahora, párate en los patines. ¡Me parezco a Spock cuando andaba en patineta! ¡Hermano patinador Spock y hermana patinadora Chip! ¡Dos super pugis sobre ruedas! ¡Sí! ¡Puedo hacerlo! ¡Puedo patinar! Chip, ¿estás bien? Sí, estoy bien. Pero no puedo, mami. No puedo patinar. Solo requiere práctica, mi Chip y Chip. ¡Intentaré afuera! ¡Ayúdame, mami! ¡Ah! ¿Papi? ¡Ven a ver cómo patina Chip! ¡Ah! ¡Esto! ¡Oh! ¡Puedo hacerlo! ¡Mírala patinar! ¡Ah! ¡Es una linda Puggy película familiar! La práctica hace que esos patines vayan derecho, Chip. ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah! 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 Buen día, nueva vecina panda. Hola. Por favor, dime Amanda. Amanda, panda. ¿Recuerdan a Bebé Boddy? ¿Y a Nico? Olitas, Chip. Solo es algo que los pandas decimos. Olitas, Nico. Olitas a todos. ¡Ay, qué lindo Bebé Panda! ¡Ay, qué hermoso panda! ¡Mírate! ¡Mamí! Gracias, mami. ¡Oh, patines! Sí, y lo lograré sin ayuda. ¡Bien hecho, Chip! ¡Oh, sí! ¡Ajá! ¡Mírame, Potato! ¡Oh, oh, oh! ¡Ah! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh! ¡Oh, atrápenme! ¡Oh! ¡Oh! No puedo hacerlo, mami. Está bien, Chip y Chip. Necesitas una pata que te ayude a patinar. ¿Qué tal una pata de panda? ¿Quieres intentar? Tranquila, no te soltaré. ¿Poggy promesa? Panda promesa. ¿A qué escuela vas, Nico? Entraré a una nueva escuela el lunes. Se llama, um... Colegio Bosque del Arcoíris, creo. ¡Esa es mi escuela! Espera. El señor Topín dijo que llegaría a un estudiante nuevo. ¡Debe ser tú! ¡Estamos en la misma clase! ¡Wow! Olitas, compañera. ¡Lo estoy logrando! ¡Amo patinar! ¡Mírame! ¡Chipatina sobre ruedas! ¿Ahora tú, Nico? ¡Chipatina sobre ruedas! ¿A dónde voy a ir? ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Mi pequeña Chip! ¡Oh! ¿Estás bien? ¡Me insultaste! Estoy bien. ¡Poteiro! ¡A tu capuchita, amiguita secreta! ¿Poteiro? ¡Poteiro es el pequeño peluche de Chip! ¡Lo lleva a todos lados! ¡A todos lados! ¡Piu! ¡Tú y tu peluche, Poteiro, están bien! ¿Lista para levantarte, cachorrita? ¡Mam! ¡Ese es Paco! ¡El amigo de mi hermano mayor! ¡Oh, mami! ¡Spot se lastimó su brazo en el parque de patinaje! ¡Ay, mi pequeño Spot! Fue en la rampa de patinaje. ¡Spot hizo un truco, pero se cayó de su patineta! ¡Aterrice en mi codo! ¡Oh! ¡Te llevaré a la casa! ¡Si quieres, puedo cuidar a Chip! ¡Gracias! ¡Y gracias por traer a Spot, Lily! ¡Está bien! ¡Recupérate pronto, Spot! ¡Nos vemos el lunes en la escuela, Spot! ¡Mami! ¡Mami! ¡Tenemos jugo de frutas en casa! ¡Eso me haría sentir mejor! ¡Ay, Spot! ¡Se terminó! ¡No importa! Podríamos ir a la tienda flamenco y conseguir el jugo de frutas de Spot. ¡Sí! ¿Podrías patinar, Chip? ¿Prefieres ir a casa, Chip? ¡Espérame, mami! ¿Eh? ¡Espérame, mami! ¡Panda, mami! ¡Es una emergencia! ¡Necesitamos un jugo de frutas para Spud inmediatamente! ¡Wiu, wiu, 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 wiu! ¡Wiu, wiu, 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 wiu! ¡Me solté! ¡Estás patinando sola! ¡Puedes hacerlo! ¡Sigue, Chip! ¡Hola, señora Flamenco! ¡Hola, Puggy Patinadora Chip! Gracias, señora Flamenco. Soy Amanda Panda. Y él es el bebé Bobby y Nico. Buena idea, potato. Oye, Nico, ¿te gustaría dar una vuelta en mis patines? Tomaré tu pata, lo Puggy prometo, todo el camino. Nico patina sobre ruedas. Nico patina sobre ruedas. ¿A dónde es, Keira? ¡Hacia su hogar! ¡Patina! Lo haces bien, Nico. Gracias, Chip. Te tengo. Gracias, Puggy amiga. Creo que es hora de irnos después de un día tan ocupado. Los pandas necesitan dormir mucho. ¿Podemos jugar otra vez mañana? Lo siento. No puedo. Saldré con Abu mañana. Está bien. Te veremos en la escuela el lunes. Los dos estarán en la misma clase. ¡Lo sabemos! Adiosito, Chip. Adiosito, Nico. Adiosito, Amanda Panda y Buddy. Adiosito, Pequeña Chip. Oh, no olvides el jugo para tu valiente hermano. ¿Ya viene tu jugo de frutas, Spot? ¡Zip, zip, zoom, Potato! ¡Patinaremos todo el camino! ¡Mami! ¡Ya quiero tener mi primera lección de piano! ¡Aprenderé cómo tocar una canción igual que Mami! ¡Mi maestra de piano! ¡Ya llegó! Oh, ¿podrías abrirle la puerta, por favor? ¿Está bien? Estoy bien, gracias. Por favor, después de ti. ¡Oh, ups, lo siento! Hola, soy Corella Cacatúa. Bienvenida a Paseo Bienvenida, Corella. Gracias. Conozco bien Paseo Bienvenida. Le enseñé a tocar el piano a Roxy, Rino. ¡Conocemos a Roxy! Bueno, disfruta tu lección de piano, Chip y Chip. Si necesitan algo, estaré en la cocina. ¡Ok, mami! Ahora, me pregunto si hay una pequeña Pug por aquí que esté lista para su primera lección de piano. ¡Sí! ¡Yo! ¡Chip! ¡Estoy muy emocionada por aprender a tocar el piano! ¡Oh! ¡Eso quería escuchar, Chip! ¡A tocar! ¿Qué canción tocaré primero, Corella? Bueno, Chip, tal vez tardará un poco para que puedas tocar toda una canción. Tienes que ir nota por nota. Te mostraré cómo aprender las notas una por una. Y después podrás combinarlas para hacer una canción. ¡Igual que mi mami! ¡Exacto! La primera nota que aprenderemos, pequeña Chip, es esta. Se llama Do Central. ¡Hola, Do Central! Ahora tú, Chip. ¡Oh, pequeña Chip! ¡Eso fue increíble! Toma una estrella. ¡Adelante! ¡Disfruta de verdad de ese Do Central, Chip! ¡Sigue, Chip! Yo abriré la puerta. ¡Hola, Nico! ¡Hola, Amanda! ¡Hola! ¡Holitas! Quisiera hacerle una pregunta a Chip. ¡Ay, Nico! Por el momento, Chip está en su lección de piano. ¿Podrías regresar después, Pug, favor? Ok. ¡Adiósito, Chip! ¡Adiósito, Nico! ¡Ay, tocas Puggy hermoso, Chip! ¡Yo abro! Hola de nuevo, mami. ¿Podría decirme en cuánto tiempo terminaría la lección de piano para que pudiera hacer mi pregunta, por favor? Nico, estoy tocando Do Central. Nico, le diré que vaya contigo cuando termine su lección de piano. Si no le molesta, esperaré. ¡Adiós! Suena increíble, Chip y Chip. Gracias, mami. Corella, ¿ya podría tocar una canción? Primero intentemos algo divertido, Chip. Primero, podrías bajar del banco, dar un giro y después encontrar Do Central de nuevo. ¡Puggy pan comido! ¡Sí! ¡Do Central! ¡Sí! ¡Oh, Upsi! ¡Puedo hacerlo! ¡Puedo encontrar Do Central! ¿Do Central? ¡Oh, no! ¡Ah, ese es Do Central! Gracias, Potato. Suena bien, Chip. ¡Pusiste tu estrella ahí para ayudarte a recordar dónde está Do Central! ¡Esa fue una gran idea, Chip! Gracias. ¡Hora de que las pianistas coman un pequeño refrigerio! ¡Puggy, delicioso! ¡Ay, qué bello! ¡Oh, no! Disfruten su refrigerio y veré quién toca la puerta esta vez. ¡Oh, Nico! Eres tú. De nuevo. ¡Sí! Lo siento. Dejé de escuchar ruido y pensé que la lección había terminado. ¿Ah? ¿Ya puedo hacerle mi pregunta, Chip? ¡Por favor! Sí, pregúntame. De hecho, aún no hemos terminado nuestra lección de piano, Chip. Pero creo que estás lista para aprender un par de notas más, Chip. Así podrás tocar una canción. ¿Y aprenderás una canción? Me tomó una eternidad aprender una canción. ¿Puedes tocar una canción, Nico? ¿Nico podría tocar una canción para nosotras? ¿Por favorcito? ¡Oh, eso sería lindo, Nico Panda! ¡Escuchémosla! ¡Nos pulsamos la música! Lo haces muy bien, Nico. Oh, tocas muy bien esa canción, Nico. ¡Gracias! Creo que nunca seré capaz de tocar también una canción como esa. Ok, lo intentaré. Nico puede tocar una canción y también me gustaría tocar una canción, por favor. ¡Oh, por supuesto! Tenemos el tiempo suficiente. Pero quería preguntarle a Chip. Vámonos, Nico. Dejemos que Chip siga con su lección. Pero... ¿Puedes preguntarle después? ¡Adiós! ¡Nos vemos! Ahora, por favor, toca dos central, Chip. Bien. Las siguientes dos notas son re... y mi. Re... mi. Re... mi. ¡Oh! Ya estás entendiendo. Agrégale el do central. Oh, esas son tres notas. Correcto. Y es suficiente para hacer una canción. Vamos, Potero. Toca conmigo. Me llamo Chip y toco do. Do, re, mi. Mi, re, do. Tengo cuatro años y toco do. Do, re, mi. Mi, re, do. Oh, cha, 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 cha. Muy bien, Chip. Me llamo Chip y toco do. Do, re, mi. Mi, re, do. Tengo cuatro años y toco do. Regresamos. Do, re, mi. Mi, re, do. Do, re, mi, re, do. ¿No es Puggy maravilloso que toque tan bien tres notas? Sí. Délelo. Do, re, mi, re, do. Pareciera que tiene más de dos patas. Mi, re, do. A tu capuchita, Potero. Sí. Ahora toquemos juntos. Ah, es una pura clásica idea. Tendrás que enseñarnos la canción, Chip. Es fácil. Do, re, mi. Mi, re, do. Justo así. Oh, estoy tan orgulloso. Me llamo Chip y toco do. Do, re, mi. Mi, re, do. Yo tengo cuatro y toco do. Do, re, mi. Mi, re, do. Amamos a Chip y toco do. Do, re, mi. Mi, re, do. Ella es muy buena tocando do. Y re y mi. Sí. Mi, re, do. Amamos a Chip y toco do. Así. Do, re, mi. Mi, re, do. Sí. Es muy buena tocando do. Re y mi. Sí. Mi, re, do. Eso. Muy bien, Chip. Muy bien, Chip. Muy bien, Chip. A tu capuchita, Potero. Eso fue estupendo. Definitivamente mereces otra estrella, Chip. Gracias, Corella. Nos vemos en tu próxima lección, Chip. Sigue Puggy practicando. Adiós. Adiós. Chichi. No, no podría hacerlo sin ti, Potero. Esto es para ti. Chip, ¿ya terminó tu lección de piano? Ajá. Oh, bien, porque en verdad quería hacerte una pregunta muy importante. ¿Qué cosa, Nico? ¿Te gustaría venir a jugar a mi casa? Podemos jugar juntos todo el día. Y podrías tomar el té con nosotros. Puggy, sí, por favor. ¿Cuándo? ¿Mañana? ¿Puedo, mami? Sí. Dijo que sí, mami. Nos vemos mañana, Chip. Nuestra primera vez jugando, Potero. Puggy, yuppie. Mañana jugaremos Nico y yo. Do, re, mi, mi, re, do. Mi primer día en el jardín, Potero. Ahora, veamos si todos... Me escucha. Uh, perdón por eso. Ups. Papi, hoy podría dirigir el paseo bienvenida, por favor. Es mi primer día en el colegio Bosque del Arcoiris y quiero ser la primera en usar el megáfono. Yo primero. Pug favorcito, pug favorcito. Sí, ¿por qué no, cachorrita? Sí. Buenos días, calle Bienvenida. Les habla Chip. Si vendrán al colegio Bosque del Arcoiris hoy, por favor, acérquense para el paseo bienvenida. Ya voy, Chip. ¡Hala, Pum! Oh, Rizita, sabes dar vueltas de carro. Es que ya quiero ir a nuestro primer día en el jardín. Yo también. ¡Vamos! Olvidas tu almuerzo. Diviértete, Rizita Jirafa. Debo ir a trabajar. Adiós, mami. Espéranos. Ya vamos, Chip. Perdón por la demora. Estamos listos para nuestro primer día. Hola, Stumpy Stamp. Hola, chicos. Hola, Stump. Hola, Stump. Hola, Stump y Stamp. Mira, amiguito secreto potato, todos están aquí. Comenzamos a tu capuchita. ¿Todos nos ven a mi yami potero? Sí. Bien. Paseo bienvenida. ¡Vamos, Chip! ¡Paseo bienvenida! Paseo bienvenida. ¿A dónde iremos hoy? ¡Vamos a estudiar! ¡Vamos! 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 ¡Todos saluden a los rinocerontes! ¡Hola! ¡Hola! Paseo bienvenida. ¡Disfruta su gran día, pequeños! Paseo bienvenida. ¿A dónde iremos hoy? ¡Vamos a estudiar! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Gusta ser la primera, potero? Paseo bienvenida. ¡A dónde iremos hoy! ¡Vamos a estudiar! ¡El colegio Bosque del Arcoiris! ¡Miren! ¡Guau! ¡Eso es increíble! ¡Hora de que te metas en mi mochila, amiguita potero sana y salva! ¡Es Paco! ¡Hola, Paco! ¡Espérame! ¡Los Pugui amo, mami y papi! ¡Que tengas un día, Pugui fantástico! ¡Nos vemos en el recreo! ¡Estoy emocionada! ¡Hola y bienvenidos a todos nuestros nuevos alumnos del Jardín de Niños, Los Alegres Saltarines! Soy el señor Topín, su maestro, y es hora de que su primer topidía lleno de diversión comience. A las puertas, por favor, entraremos. ¡Vamos, Ricitas Stomp y Stomp! ¡Síganme! ¡Entraré primero! Haremos un recorrido de la escuela mientras nos dirigimos a su salón de Alegres Saltarines. ¿Pugui abrazo del primer día? Por aquí. ¡Espéreme, señor Topín! ¡Quería ser la primera! Bueno, Alegres Saltarines, esa es la oficina de la escuela. ¿La dirección? Y ahí está el gimnasio. ¡Guau! Y por favor, escuchen el salón de música. ¡Gracias, guau! ¡Qué delicioso! ¡Guau! ¡Y esos son los baños que usarán! Mis patitas no son tan rápidas como las de los demás, Poteiro. Sí, ok. Tus patas son más pequeñas que las mías. Nos cuidaremos en esta gran escuela, amiguita Poteiro. Y este, Alegre Saltarines, es su topizador. ¡Entren todos! Deberás esconderte en mi mochila en el jardín, ¿sí, Poteiro? Después de poner su mochila en el perchero, Alegre Saltarines, por favor siéntense en la alfombra para que nos conozcamos. Dense prisa, clase. Por favor siéntense donde haya lugar. No alcanzo los percheros, Poteiro. Tendré que llevarte a ti y a mi mochila a la clase. Siéntense al frente. No pueden comer en clase. Tú, el de atrás. Deja de arañar. Entonces, en la clase del Jardín de los Alegres Saltarines, tenemos una forma especial de decir hola. No puedo ver nada desde aquí atrás. Nuestra forma especial de saludar es una canción. Se llama, ¿Quién eres y qué te gusta hacer? Y va así. Mi nombre es señor Topín. Me gusta Topi bailar. ¿Quién va primero, Alegre Saltarines? ¡Yo! ¡Yo! ¡Yo voy a ser la primera! ¿Quién eres tú? ¿Y qué te gusta hacer? Soy el oso barri y me gusta comer. ¿Quién eres tú? ¿Y qué te gusta hacer? Soy Ricitas Jirafa y doy vueltas de carro. ¿Quién eres tú? ¿Y qué te gusta hacer? Soy Javi Llena y me gusta... Nunca lo voy a lograr. ¿Quién eres tú? ¿Y qué te gusta hacer? Soy Stump y me gusta barritar fuerte. ¡Guau! ¡Muy fuerte! ¿Quién sigue? Soy Stump y me gusta barritar más fuerte. ¡Ah! ¿Quién sigue? ¡Oh! ¿Quién eres tú, pequeña Pug en el fondo? Escóndete rápido. A tu capuchita. ¡Ah! ¿Qué te gusta hacer? Soy Chip y me gusta ser la primera. ¡Oh! Eres la hermanita de Spud, ¿verdad? ¡Majá! Bueno, Chip, por favor ven y siéntate al frente de mi clase como tu hermano mayor, Spud, solía hacerlo. ¡Chip! ¡Chip! ¡Aquí! ¡Siéntate conmigo! ¡Hola, Chip! Ahora estás en el jardín de niños, Chip. No siempre podrás ser la primera. Pero todos los felices y alegres saltarines tienen una oportunidad. ¿Puedo preguntar, pequeña Chip, por qué aún tienes tu mochila? Soy muy pequeña, señor Topín. No alcancé los percheros. Son muy altos. ¡Oh! Yo tengo exactamente el mismo problema. Por eso tengo un perchero Topi especial para mí. Ven a verlo. ¿A dónde va? Ahí está mi perchero. ¿Te gustaría un perchero junto al mío, Chip? Así lo alcanzarás y podrás colgar tu mochila. Sí, Pug favorcito, señor Topín. No hay Puggy problema. Y la mochila es el lugar perfecto para guardar un peluche, Chip. Llamando a la señora Castorina. Ven, Castorina. Te necesitamos urgentemente en el Salón de Alegres Altarines, por favor. Tenemos una Puggy Topi Perchero Emergencia. Eso funcionará. ¿Qué te parece, Pug del Jardín? Gracias, señora Castorina. Es perfecto para mí. Llegaste a Topi a tiempo. Entra, Poteiro. ¡Tarán! ¡Shh! Tengo que irme. ¡Hola! Bueno, llevaremos muy bien. ¡Hola! Miren quién llegó. ¿Alegres Altarines? Él es el señor Zorro y es el subdirector de nuestra escuela. Por favor, hagan un saludo, Alegres Altarín, para el señor Zorro. ¡Un saludo, Alegres Altarín, señor Zorro! Hola, Alegres Altarines. Bueno, todos los días después de tomar asistencia, necesitaré un voluntario para que lleve el libro de asistencias al señor Zorro a la dirección. ¡Ay, yo quiero que le diga el libro de asistencia! Y creo que ya sé quién será la primera que hará ese trabajo el día de hoy. ¡Chip! Sí, Pug, favorcito, señor Topín. ¡Me Pug, y encantaría ser la primera! ¡Gracias! Nos vemos mañana, pequeña Chip. Así será, señor Zorro. ¡Un bravo al negre Saltarín! ¡Bravo! Creo que disfrutaremos mucho el jardín, Poteiro. ¡Gracias!